Hola, buenas, buenas, ¿cómo están todos? Creo que ahí estamos entrando de a poco, no sé si me escuchan bien, por ahí está un color un poquito más fuerte, o a ver, díganlo ustedes si se escucha. Buen día, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, hoy está, hermoso el día, vamos a darle con todo. Buen día, buen día a todos, se escucha muy bien, de día es buenísimo Pablo, se escucha bien, de día es Kevin, buenísimo. Bien, bueno, ya sabemos que el código de la clase, a mí me lo habilitan una horita después, así que cuando pase eso, me recuerdan, y bueno, a ver, antes de, siguen entrando algunos compañeros, así que vamos a esperar un ratito, pero quería que me comenten un poco si habían tenido problemas, o si querían que repasemos algo del módulo 12, bueno, en realidad del módulo 1, pero de la clase número 2. Esa clase tuvimos todos juntos, entonces éramos mucho y fue un poco rápido, pero bueno, yo aproveché que después quedaba grabada y la podían volver a ver. Ya subieron algunas de las clases de la comisión 3, ya están las dos clases anteriores, de la comisión 4 me falta la primera, ya vamos a ver cómo hacemos para subirla, son muchísimas, así que por eso están tardando un poco. Bien. No sé si quedó algo que quieran que repasemos de aquí, del módulo 2, con los ejercicios del práctico, cómo les fue. Bueno, ya saben que los prácticos no se entregan, pero nos sirven muchísimo a nosotros para poder aprender, digamos, los prácticos van desde un nivel muy básico, hasta algo avanzado, que van de forma progresiva resolviendo ese tipo de ejercicios. Si bien no los entregamos, yo les propuse que en el Discord tratemos de ir poniendo, no importa si es que ponemos una consigna y entre todos la tratamos de resolver, como les digo, el práctico no se entrega, así que estaría bueno a modo de decir, ah, yo no pude resolver este problema, o me quedé en este enunciado, ¿cómo hicieron ustedes para resolverlo? ¿Ok? En el curso anterior de Python se lo hacía así sin ningún problema, estábamos yo y otro profe más y nos ayudábamos lo más que podíamos. Después lo mismo, vi que alguien tiene el link de Discord, si ahí lo mando por aquí, no se preocupen. Lo mismo, bueno, me llegaron muchísimos mensajes acerca de ayuda para poder instalar el eclipse y las herramientas. Habrán visto que no tengo problema, digamos, que me manden mensajes en cualquier horario o lo que sea, lo que sí, les pido un poquito de paciencia porque por ahí yo estoy en clase y esas cosas, y voy a tratar de contestar lo más rápido posible. Bien, no tengo problema de que me manden mensajes en cualquier momento, como dijo Nielsa, tengo todas las predisposición para poder ayudarlos, pero voy a contestar lo más rápido que pueda. Bien. Creo que la mayoría tiene mi número si está ahí en el grupo de WhatsApp. Si no quieren preguntarlo directamente por el grupo, lo pueden hacer por ahí. Esto desde aquí. Y esto lo dejamos acá. Me lo pueden hacer de forma personal, no hay ningún problema. Y bueno, habrán visto los que me preguntaron que trato de orientarlos o darle la mayor ayuda posible. Y siempre y cuando ustedes también me manden las cosas lo más claras posible, cosa de que sea fácil ayudarlos. Estoy viendo por YouTube lo anterior de 10 milagros. Vamos a tratar de hacer un repaso entonces y de comenzar lo más lento posible y que vayamos incrementando de a poco esta curva de aprendizaje. Bien. Así que, bueno, entonces vamos a ver un poco acerca de qué es lo que teníamos que hacer hoy. Bien. Si se van al Moodle, en la plataforma, nosotros tenemos la parte de teoría y de prácticos juntos de esta vez. Ya no hicieron clase número 1 teoría o clase número 2 y práctico de clase número 2. Bien. ¿Por qué? Voy a sacar un rato respecto al Discord, cosa que no nos moleste. Si alguien quiere que después lo vuelva a abrir o quiere presentar algo por ahí, me avisa y lo veo sin problema. Bien. Me puede agregar al grupo de WhatsApp. Gastón, si querés. Si alguien puede, puede mandar el enlace del grupo por aquí. Así Gastón puede entrar. O si no, pueden compartir. Ahí está. Así Gastón y Osvaldo. Si alguien puede compartir el enlace del grupo, así ellos dos pueden entrar. Bien. Y estamos todos ahí. Ahí no te preocupes, ya van a mandar los chicos ahí el enlace del grupo lo más rápido que puedan. Bien. Bueno, en este caso tenemos la clase número 3 y 4 como si fuera una sola clase. ¿Por qué? En la clase de hoy, del lunes, vamos a ver un poco de teoría y ejercicios, pero no tan orientados al práctico en sí. Vamos a ver ejercicios de resolución y de aplicación de las cosas que vamos a ver. En cambio, la clase número 4 nuestra, que sería el miércoles, lo que vamos a hacer es un poco tratar de yo resolver algún ejercicio y que ustedes también lo resuelvan otros. ¿Ok? Cosa que sea de ver cómo van avanzando, si lo están entendiendo. Hay un ejercicio que es muy bueno cuando estamos programando, que no sé si les recordará lo que hablamos en la primera clase, que es esto de explicar qué es lo que estoy haciendo, o qué es lo que estoy tratando de hacer. ¿Bien? Pero con mis palabras, en forma de lenguaje natural. ¿Para qué? Esto les sirve a ustedes para que cuando vayan a explicar, exponer, o tratar de hacer... Es un poco esto, ¿no? Pero tratar de vender lo que están haciendo, lo puedan hacer sin problemas. ¿Ok? Entonces, estaría muy bueno que esta clase, incluso si quieren algunos, yo voy a poner algunos ejemplitos del práctico número 3, porque es bastante largo, así que capaz que vemos algunos ahora. Pero la clase que viene, necesito sí que mucha participación de ustedes, que puedan aportar, incluso con dudas, ¿no? O sea, que traigan dudas también y que digan, ok, esto no me salió, digamos, directamente. Eso también es aporte, porque lo vemos acá, la misma duda que tuvieron ustedes, la puede tener otro compañero, y no hay problema. Bueno, la solucionamos lo mejor que podamos. ¿Ok? Buenísimo. Ahí compartieron los grupos de... los enlaces a los grupos de WhatsApp. Así que bueno, Gastón y Octavio... Osvaldo, perdón. Si pueden entrar, lo esperamos ahí. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros en este módulo de la clase 3 y 4? En cuanto a teoría, va a ser un poco... Un poco que son conceptos básicos de la programación, pero que si los aprenden bien desde el principio, después se les hace mucho más fácil resolver cualquier tipo de ejercicio. Porque estas estructuras que vamos a ver ahora en la programación son muy utilizadas. Bien. Buenas, Marta. Y bueno, también para todos. Si quieren ir abriendo el Eclipse, yo lo tengo por aquí, creo. Sí, ¿ves? Ya lo tengo abierto acá el Eclipse. Pero todavía no entré en ningún directorio. ¿Ok? Así que si alguien quiere ir abriéndolo, cosa de que lo tengamos a mano ahí cuando empecemos a codificar, estaría buenísimo. Vieron que tarda un poquito a veces en abrirse, depende de la compu. Si lo pueden abrir, estaría de 10. ¿Ok? Bueno, voy a dejar esto un poco por acá. Y vamos a ver esto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, algunas de las cosas que vamos a ver hoy son cadenas. Y cosas que se pueden hacer con las cadenas. ¿Ok? Las cadenas son lo que nosotros conocíamos hasta una clase en Trash, como los strings. ¿Bien? Operadores aritméticos combinados con asignación. Vas a hacer básicamente para poder resolver operaciones. ¿Bien? Un poco de la sentencia IF y las expresiones anidadas. Esto quiere decir que vamos a empezar a ver condicionales. Y las condicionales son la base de la programación. O sea, por lo menos para mí. No sé, ya van a ver algunos. No sé, todavía no compartieron memes en el grupo de Discord, pero ya lo voy a mandar algunos yo. Así se ponen en sintonía. ¿Bien? Vamos a ver esto de los condicionales y algunas expresiones anidadas, utilizando otros operadores lógicos. Algo de ciclos y bucles cuando queremos hacer condiciones repetitivas o queremos hacer sentencias repetitivas que no se hacen solamente una vez o que se ejecutan una vez, sino que se van a repetir con cierta condición de por medio. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Bien? Bueno. Vamos a continuar aquí. Y tenemos las cadenas. Dice, estas cadenas van a ser secuencias de caracteres. ¿Bien? Cuando nosotros le decimos secuencias de caracteres, no sé si se recuerdan la clase pasada, teníamos estos caracteres que eran un string. ¿Ok? Y teníamos un tipo de dato especial que era el char. ¿Ok? El char podría guardar un solo valor, un carácter en particular. ¿Ok? En cambio, una cadena o un string podía guardar un conjunto de caracteres. ¿Bien? En este caso, bueno, le dice una secuencia. Y bueno, en este caso, las cadenas son parte fundamental de un programa en Java porque las utilizamos bastante. Hoy en día, muchos de los datos que se encuentran, digamos, en bases de datos o en algún otro tipo de repositorio donde se guarden datos, se representan como cadenas o como strings gigantes. Y hay que saber hacer cosas con eso. ¿Ok? Y Java tiene varias características incorporadas que facilitan la manipulación de cadenas. En el paquete java.lang. Esto es java.algo. Siempre va a ser referencia a un paquete para una utilidad específica. ¿Ok? Antes de continuar, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a compartir esto. Que lo utilizo yo. Pero por ahí alguien nos tuvo la clase pasada. Y le puede resultar muy útil. ¿Ok? Entonces, esto que tienen aquí es el Overupy que de Java, en este caso, pero tiene de muchos otros lenguajes también. ¿Bien? ¿Qué es lo bueno de esto? Por lo menos para mí. Hay cosas que por ahí, wow, aprendes un lenguaje o querés hacer en ese lenguaje y son básicas. O por ejemplo, ya tenés la noción de cómo se harían. Pero lo que te está costando encontrar o saber es más que nada la sintaxis. ¿Ok? Entonces, acá van a poder encontrar un poquito. Dos que utilizo mucho yo son estos que dicen el Quick Reference y el Cheat Sheet. Fíjense por qué. Esto es como un pequeño documento donde tienen absolutamente todo lo básico que se utiliza en el lenguaje. ¿Ok? Si se vienen acá, en este caso van a estar en inglés, pero no es un inglés muy difícil de entender. ¿Bien? Las palabras son muy poquitas, más que nada lo que explica es código. Esto se lo van a entender porque cada vez que se pone de este tipo la letra, es código de programación. ¿Bien? Y lo van a poder comprender. Y después el otro, también está en inglés. Eso es importante aquí. El inglés es el número uno de los requerimientos que piden, digamos, los CV de desarrollo de código. ¿Bien? Así que se van a tener que acostumbrar a leer mucho en inglés. Pero como digo, no es un inglés muy difícil porque es más inglés técnico. ¿Bien? Así que si jugaron un poco el videojuego, vieron algunas películas más o menos buenas, van a poder entenderlo sin problema. ¿Ok? Bien. Bien, vamos a continuar nosotros. Les dejo eso. Lo van a encontrar desde aquí. Y aquí esto es como un recurso donde van a tener todo lo que necesiten. ¿Ok? O lo más básico de lo que necesiten diariamente. Bueno. Vamos a seguir nosotros con nuestra presentación. Acá nos explica un poquito acerca de cómo vamos a hacer nosotros para crear estas cadenas. ¿Bien? Fíjense. Hay dos formas. Una es sabiendo cuál va a ser nuestro tipo de dato, inicializándolo y definiéndolo. ¿Ok? Le ponemos el tipo de dato que queremos crear o que vamos a utilizar, el nombre de nuestro tipo de dato y el contenido, es decir, el valor. ¿Bien? Acá ya está definido el tipo de dato. Si no, había otra forma donde hacían solamente string, nombre y punto y coma al final. Y eso era inicializar únicamente una variable. ¿Ok? En este caso, nos explica acá. Se crean a partir de las cadenas literales. ¿Ok? Estos literales son una forma de decirle al compilador que nosotros vamos a definir una cadena. La define por estas comillitas de acá. ¿Bien? Donde empieza una de estas, le está diciendo al compilador que va a empezar una cadena hasta que encuentre la siguiente. ¿Ok? Es decir, hasta que encuentre la siguiente cadena y todo lo que está por dentro es el contenido de esa cadena. ¿Bien? Bueno, acá creo un objeto de string cuyo valor es el propio texto. En este caso, lo utilizamos nosotros para poner texto. Ya vamos a ver qué pasa cuando le ponemos los números ahí. Y otra forma de crear estos string es con los objetos. String Java es un lenguaje muy potenciado en esto de la programación orientada a objetos. Y en realidad casi todo se maneja por objetos aquí. Objetos, clases, esas cosas. ¿Ok? Entonces, ya vamos a profundizar un poco más. Por lo pronto, nos podemos quedar con este concepto. Y si a alguien le interesa investigar acerca de qué es esto de aquí. ¿Bien? En este caso utiliza uno de los objetos string que ya vienen incluidos en Java. Y lo que hace es definir un nuevo objeto. Inicializar ese objeto. ¿Ok? Instanciar, como lo sabemos llamar. Vamos a hacerlo nosotros a este pequeño ejemplo desde el eclipse. ¿Ok? Yo lo voy a volver aquí. Y antes de ingresar al eclipse, les quería comentar algo. La mayoría si entró, bien que acá me pone un pad. Es decir, mi directorio. Perdón. Y al final, eclipse workspace. ¿Ok? Esto lo hace por defecto. Es una carpeta que ya te crea el instalador del eclipse. Y te dice, bueno. Yo voy a comenzar a trabajar ahí. Desde ahí, vos me podés decir que haga lo que vos quieras. Pero es mi carpeta por defecto. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren elegir otra, se van aquí a Browse. Y no sé si vieron que se abrió una ventana. Díganme porque no sé si compartí una pantalla o si estoy compartiendo. Sí, se ve. Entonces, desde aquí ustedes van a poder crear otra carpeta o seleccionar otra. Aquí a la izquierda tienen todos sus carpetas normales. Tienen uno o dos discos. Lo van a poder ver desde acá. Y, por ejemplo, el escritorio es este icono de aquí. ¿Bien? Vamos a ver que si... A ver, en un segundo. Voy a dar a cancelar. Voy a volver al Browse. Y acá si crean, por ejemplo, una carpeta con clic derecho en algún lugar en blanco. Van a poder crear una nueva. Por ejemplo, yo voy a poner acá nuevo. Solamente para que quede de ejemplo. Voy a poner clase 3. ¿Ok? Y puedo seleccionar esa carpeta como mi espacio de trabajo. ¿Bien? Fíjense. Ya saltó una carpeta más y estoy sobre clase 3. Si le doy a Launch, ahora va a entrar y va a hacer todas las cosas ahí. ¿Bien? Va a tardar un poquito. Bueno, Eclipse, depende de las máquinas, puede tardar un poco más, un poco menos. Pero eso era por si no lo quieren hacer directamente desde la carpeta por defecto. ¿Bien? Si quieren alojar sus archivos en otra carpeta, lo pueden hacer sin problema. Deberían poder hacerlo sin problema. ¿Ok? Bueno. Aquí esto es la pantalla de bienvenida. ¿Ok? Que tiene el Eclipse. Y nosotros vamos a hacer exactamente como la vez pasada. Al principio esto lo dije así porque quería volverlo a explicar. Pero si lo dejamos a esto tal cual como está. Buen día. Perdón. Buen día, buen día. Esto no hay problema. Lo cierran a las pestañas y vuelven al Eclipse. Es una página que les pide alguna donación o lo que sea. Bien. ¿Qué era lo que me parecía importante acá? Bueno. Para poder tener el fondo en oscuro. ¿Ok? ¿Ok? Van a venirse aquí en Windows y en Preferencias. Windows, Preferences. Y acá está la opción de General. Si le hacen clic en General, no aparece directamente. Pero si abren esta pequeña flechita que está acá. Y ahora si hacen clic en Appearance. Van a poder ver que por defecto está en Light. Es decir, en un fondo claro. Bien. En Dark. Seleccionan Dark. Y esto le va a dar el fondo oscuro. Le dan en Apply. Y ahí tienen su fondo oscuro. Y les dice que va a necesitar restaurar o reiniciar el Eclipse. ¿Ok? Esto es porque si pasan mucho tiempo al frente de la computadora. Y no le bajen el brillo o lo que sea. No sé si vienen ahí. Yo tengo mi brillo completamente bajo. Por ahí si lo subo un poco más. Ahí ustedes también pueden ver mejor la pantalla. O no sé si cambia ahí cuando lo estoy. No varía para nosotros. Perfecto. Bueno. Yo lo tengo ultra bajo. Y trato de tenerlo así. Porque bueno. Pasar muchas horas por ahí te puede afectar un poco la vista. ¿Ven? Eso no lo dicen mucho. Pero es una realidad. Así que bueno. Lo primero que tienen que hacer cuando vean un editor. O que vayan a un editor nuevo. Pongan el fondo oscuro. Aquí ya estoy de vuelta. Le doy en Launch. Para ingresar. Y va a entrar al Eclipse. ¿Ok? De 10. Vamos a ver este ejemplo que nos comentaba hace ratito. Directamente podemos crear la clase. Ya vamos a ver. Ya vemos cómo. Mira. Vos si estás aquí. Le podés decir que querés crear algo nuevo. Mira. Si vengo acá. En la parte izquierda. Si esto no te sale. Es porque no lo tenés habilitado. Sigue pidiendo donaciones. Ya vamos a ver si puedo desactivar eso. Si no lo tenés habilitado. Es porque en la parte de View. Show View. No tenés este que dice Project Explorer. Mira. Si yo lo selecciono. Me tiene que aparecer. Si yo lo saco. Y ahora me vuelvo acá. En la parte de Show View. Hago clic en Project Explorer. Y me tiene que volver a aparecer esta parte. Acá le das a crear un proyecto. Bien. Y acá buscas la opción de Java. Un Java proyecto. Una vez que seleccionas esta opción. Le das a Siguiente. Y ahí lo que sí te va a pedir es el nombre de tu proyecto. Bien. En este caso le voy a poner clase 3. No sé si me dejas. De esto. Creo que sí. Clase 3. Ahí está. Y le doy a Finish. Bien. El resto lo dejo tal cual como está. Estos son los. El entorno de ejecución que voy a utilizar. Para correr todo. En diferentes sistemas operativos. Y las otras cosas las dejo así. Tal cual como están. Bien. Le doy a Finish. Y esto lo debería crear. Esto del módulo. Yo les dije que por ahora no lo vamos a crear. Después ya vamos a ver. Por qué. Si le dan a Create. Se va a crear una carpeta más. Que es de información. De lo que ustedes van haciendo ahí. Si no. No hay problema. No debería haber problema. Para lo que vamos a hacer luego. Pero. Bien. Si le doy a Don't Create. O Create. En este caso. Bueno. Vamos a hacerlo con Create. Cosa que me cree el módulo. Y abrir en perspectiva. Para que me deje hacer. La perspectiva es la forma en la que ustedes van a ver su proyecto. Ok. Este es el módulo de la clase 3. Que no es la clase 3 en sí. Y acá. Fíjense. Le va a aparecer lo que ustedes crearon. Pero ahora. Se tienen que venir hasta acá. Y en SRC. Hacen clic derecho. Ok. Y le dan en New Class. Bien. Eso es lo que me preguntabas. Hace un ratito. Con lo del Package. Si vos creaste todo. Fíjate como yo hago SRC. Clic derecho. New Class. Y acá le tengo que poner el nombre únicamente. Y en la parte de arriba. Ya me va a salir el nombre del Package. Dame un segundo. O sea. Ejercicio 1. Vamos a ponerle de ejemplo. O ejercicio de ejemplo. Mejor. Ok. Y ahí le da Finish. Y se crea. Ahora. Acá puede ser. O puede ser que no le salga. Vamos a ver. Que es lo que me está pidiendo acá. Clase 3. Ok. Esa es la diferencia. Entre si poníamos. Que queríamos. O que no queríamos. Un módulo. Este lo voy a sacar un ratito. Y ahora. Me tendría que decir. Que si lo puede correr. Ahora está asociado a eso. Ya tendría que haberse creado. Entonces. Su clase. De ejemplo. En este caso. Y vamos a poder correr. Código sin problema. Recuerden siempre. Que aparte de la clase. Principal. Tienen que crear. El método. Estático. Bien. Miren. Si se van a la. Quick Reference. Esa que les dejé hace un ratito. Acá les explico un poquito. Acerca de la sentencia básica. El nombre de la clase. El método este. Public static void main. Y luego por debajo. Todas las instrucciones. Bien. Si no está este método. Público. Todavía no. Si. Si la vamos a subir. Ahora hicimos un método. Que debería ser un poco más rápido. Lo estamos probando. Porque ahora la grabamos nosotros. A las clases. Y la vamos a subir a un. A un directorio. Para que se vayan subiendo. Automáticamente. Y antes. Una sola persona. Tiene que ir subiendo. Y viendo. De editar. Y todas esas cosas. Ahora cada profe. Va a subir. Su contenido. Así que bueno. Lo voy a hacer. Lo más rápido que puedan. O sea. Yo lo subo. A esa plataforma. Después ellos ya lo. 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 Lo subirán a YouTube. Ok. A ver. Acá hay varias preguntas. En el método. En el método principal. Ya van a ver que hay. Hay cosas que solamente va a poder tocar la clase. Esos son los privados. Y hay cosas que puede tocar absolutamente todo el archivo. A poner los corchetes. A ver. String. A ver. Arcs. Y. Creo que no. Suelen. Tenés que decir. String. Arcs. Y los corchetes. Creo que sí. No. No. Creo que no. No te va a dejar poner los otros. Veamos. ¿Querés que probemos? Mira. Si yo lo copio de esta manera. Y acá abro. Cierro esto. Obviamente de esta manera. Y acá me faltó uno de estos. Ahí no me tendría que decir que no pasó nada. Pero. Yo lo cambio de esta forma. Hasta acá. Y. Me va a salir o no un error. Parece que no. Vamos a probar. Ok. Acá me sobró uno. Y hasta ahí llegamos bien. Ok. Vamos a ver si. Yo ahí pongo la palabra main. Y automáticamente me llena esa parte. Sí. También. El auto completado. Está bastante bueno. No sé si le tuviste que instalar alguna extensión. O con la propia del Eclipse ya se autocompleta. Así que bien. Al parecer. Mira. Tomás. No va a haber diferencia. Al parecer. Vamos a ver. No. Si lo pongo aquí. O si lo pongo en este otro lugar. No le importa mucho al compilador. Bien. Está bueno eso. Porque por ahí. Yo desde que lo empecé a usar. Siempre lo puse de este lado. Pero. Esto creo que es más o menos para decirle. Qué tipo de datos vas a recibir. En este caso son todos de string. Y de argumentos. Ok. El public. Sí. Exacto. Es para que todo el programa pueda encontrar. Qué es lo que vos querés hacer. Desde tu método principal. El main. Digamos. En este caso. Puede haber algunos privados. Que solamente pueden acceder a ciertas clases. Hay. Más adelante vamos a ver que. Por ejemplo. Acá hicimos public class. Y algo. Un nombre. Bien. Puede ser que sea privado eso. Porque. Puede haber más de una clase. En este ejemplo. Bien. Una clase para acceder a otra cosa. O para hacer otro tipo de. De parte del ejercicio. Y hay cosas que van a ser privadas. Porque. Hacen una tarea puntual. Y hay cosas que van a ser públicos. Porque se encargan de gestionar todo. Y ya vamos a ver bien eso. Temáticamente. Me llaman. Ah. Pasa que estoy de Visual Studio Cloud. Ah. Bien. De 10. El Visual. Está bastante bueno. Si tenés alguna duda después. Pregúntanos. Después. Si podés mandar un video acerca. Cómo lo configuraste. También por ahí. Para que. Si alguien quiere utilizar ese. Lo pueda. Lo pueda hacer. Entremedio. Por eso le preguntaba. Ah. Bien. Bien. De 10 tomás. Bueno. Acá vemos que. Ya nos pudo hacer esto. Vamos a ver. Las dos formas que nos decían aquí. Que se podían. Generar los strings. Ok. Si hacemos lo siguiente. String. Ejemplo. Ok. Igual. A lo que sea. Por ejemplo. Una cadena de caracteres. En este caso. Fíjense que. Que new project. Creo. Cuando estabas aquí. Desde la parte de. Mira. Vos le puedes directamente. Desde acá. Decirle que querés crear un Java project. Fíjate. Viste que. Tenés el. Una ventanita con el más. No apretes la ventanita. Sino. El. La flecha. Que está apuntando hacia abajo. Y ahí le puedes decir. Que querés crear un Java project. Ok. Entonces. Cuando le das a crear el Java project. Te va a pedir el nombre. Y ahí ya continúas con los pasos. Esto que explicamos hace un ratito. Acá. Cuando crees todo esto. Y le das a finish. O sea. Vos pones un nombre. Y le das en finish. Te lo va a poner de este lado. Así en el Package Explorer. Pero de esta forma. Ahí lo abrís con la flechita. Y en el CRC. Le das clic derecho. Y nueva clase. Y ahí ya estás exactamente. Donde. Donde estamos nosotros. Ok. Cualquier cosa. Pregunta. Sin. Sin problema. Ok. Se me perdió. Ahí está. Acá está el zoom. Buenísimo. Gracias Kevin. De Dios. Yo lo había visto ahí. En el Visual Studio. Lo utilizaba. Pero. Los mensajes que me parecían por debajo. Eran un poco extraños. Ahora voy a ver si. Si. Puedo sacarle todo eso. Y dejarlo más customizado. Bien. Vamos a ver un string de ejemplo. Por ejemplo. Bienvenidos. Al. Curso. Acá no le importa exactamente. Cuál es la palabra que voy a poner. O cuál es el texto que quiero. Poner aquí dentro. Estoy hablando de la parte del. De definir. El string. O sea. Aquí. Exactamente. Si no. Solamente va a interpretar. Ok. Aquí hay unas comillas dobles. Entonces. A partir del siguiente carácter. Va a empezar una. Una. Una palabra. Una cadena de texto. O una cadena de caracteres. Como lo mencionaba ahí. Hasta que encuentre el siguiente. Es decir. Hasta que encuentre este. Bien. Entonces. Aquí en la variable. Ejemplo. Se guarda. Todo lo que contenga este. Esta cadena de caracteres. Bien. Si quieren. Después la podemos utilizar. Para hacer lo siguiente. Nos venimos acá. Y. Le vamos a dar a. Ejemplo. Entonces. Una vez que estamos aquí. Ya estamos utilizando. En vez de poner. Una cadena de texto. Directamente acá. O una cadena de caracteres. Directamente aquí. Utilizando. La cadena. Que se encuentra. En la variable. Ejemplo. Para poder imprimirla. Si le doy. Fíjense. Que cuando yo hago. Esto también. Es muy importante. Cuando yo hago. Así sea. Un espacio. Aquí. En un archivo de texto. Ya me pone. Como que. Hay un asterisco. Acá arriba. Eso quiere decir. Que todavía no guardé los cambios. Bien. Y si yo corro. Directamente esto. Me pide que. Ok. Guarda. Los cambios. Antes de correr. O no los quieres guardar. O quieres seleccionar los cambios. O no. Bien. Si yo le doy. Directamente. A lo anterior. Y le doy a. Control. S. Que es lo de guardar. Ahí desaparece. Ese asterisco. Y si le doy a correr. Me tendría que. Correr directamente. Bienvenidos al curso. Está acá abajo. Aquí abajo. Tenemos diferentes. Cosas. En la parte. De herramientas. Están los problemas. Espero que nunca salgan muchos. Por ahí. Pero. Es como una descripción detallada. De los problemas. Que pueden ir surgiendo. A lo largo del código. Ok. En Javadoc. Creo que si hacen. Un clic en alguna parte. Pueden ir encontrando algo. Acerca de. Las referencias. Por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Print? Y me da un ejemplito. Ok. Cuando quieran leer. Lo hacen un poco más grande. No es muy detallado. Tampoco. Son ejemplos. Sencillos. O. Algunas cosas. Básicas. Que necesitan. Ok. Por ejemplo. Nos venimos acá. En String. Y acá el Javadoc. Lo que hace es. Darme una. Una documentación. Acerca de. De qué es lo que hace eso. Digamos. Esa parte. Si es que lo entiende. Por lo general. Lo va a hacer. Con palabras reservadas. No sé. Lo va a hacer con. Con alguna sintaxis. De ejemplo. Pero si yo lo pongo acá. Sobre la variable ejemplo. Fíjense. Solamente me dice. Que es algo. Un String. Que se creó. En el ejercicio. Ejemplo. Bien. En el método. En el método estático. Bien. Ahora. Es lo único que sabe de ejemplo. Porque no es propio de Java. Lo acabo de crear yo. En cambio. Cosas como. Las que están en Java. Saben un poquito más. Y me puede. Dar una mano. Con documentación. En la declaración. Fíjate. Está. Exactamente. Esto. ¿Ven? Si ustedes hacen clic. Sobre una variable. Les va a decir. Cómo la declararon. Si tiene algún valor. Si la declararon como nula. Saben que hay valores por defecto. En estas. De las variables. Y. Todo le va a aparecer acá. En la parte de declaración. Cuando ustedes corran su código. Bien. Cuando corran su código. Va a venir acá la consola. ¿Ok? O sea. Todo lo que ustedes pongan acá. Por ejemplo. Bienvenido al curso de Java. De. Mil. Programadores salteños. Ok. Todo lo que corran. Va a venir acá a la consola. Ahí me dice que no guardé los cambios. Ven que tengo el asterisco acá. Pero si le doy a ok. Me guarda los cambios. Y corre. Lo último que yo tenía. Bien. Todo lo que ustedes pongan. Va a salir por acá. Por la consola. Prácticamente va a ser como. Su mejor amiga. A partir de ahora. Bien. Esto del Package Explorer. Es para saber. Qué es lo. Qué. Cómo sería nuestro directorio. En este caso. De cómo están. Ordenadas nuestras carpetas. Y nuestros archivos. Todo lo que tienen aquí a la izquierda. En el Package Explorer. Y estos dos los utilizo mucho. La verdad. En más. Por lo general. Siempre los saqué. Sinceramente. Pero. Víjense. Acá tienen otras cosas. También. Acá hay. Otras cosas que podían utilizar. Por ejemplo. Cuando veamos git. Vamos a utilizar la terminal. Bien. Y ahí. Se nos pone aquí por debajo. Ya vamos a ver bien para qué. Pero. Más o menos. Para que sepan. Y conozcan un poquito más. Acerca del eclipse. Bien. Bueno. Entonces. Nos decían hace un ratito. Que esta era una forma. De declarar un string. Pero también teníamos otra. Donde si por ejemplo. Nos veníamos. A lo que nos habían pasado. Nos decía. Que íbamos a utilizar. Un. Objeto de tipo string. Para declararlo. Y como es la sentencia. El tipo de dato. El valor. O el nombre de nuestra variable. Y el tipo de objeto. Al que voy a inicializar. En este caso. Un new string. Hola mundo. Ok. Vamos a ver eso. Digo string. Ejemplo 2. Ok. Va a ser igual a. New string. Y aquí por dentro. Todo lo que yo quiera poner. En mi. Clase. En mi objeto string. Ok. Por ejemplo. No sé. Ahora si voy a poner. Hola. Nada más. Voy a imprimir por pantalla. El ejemplo 2. Para que veamos. Que es lo que hace. Acuérdense. Siempre de guardar. Con control S. Y ahí si. Estamos. Perfecto. Ya me imprimió. Entonces tenemos las dos formas. Que nos dicen. En la teoría. Que se pueden inicializar. Estas cadenas de caracteres. Ok. Bueno. Vamos a continuar. Recuerden que. Si alguien no tiene el Eclipse instalado. Porfa. Le pido que entre a las clases. De tutoría. Para poder. Instalarlo. Ya que es un caso. Un poquito más personalizada. Aquí. Somos. Casi. 95 chicos. Bien. Entonces yo trato de avanzar. Cosa de que ustedes vean. En los videos. Y vayan entendiendo. Si es que necesitan verlo otra vez. Obviamente. En cambio. En las clases. Serían casi clases particulares. Digamos. Ustedes van a entrar. Y van a decir. El profe. No puede instalar el Eclipse. Me da una mano. Y ahí. Comparten su pantalla. Les van ayudando. Y no va a haber problema. Ok. Mientras tanto. Para que no se queden. Sin hacer. Todo esto que estamos viendo ahora. Mientras que. Va corriendo la clase. Les voy a mandar el Java Tutor. Que ya se los mandé varias veces. Pero. Nunca está de más. Una última vez. Siempre puede haber alguien nuevo. Ok. Para que puedan ir corriendo. Códigos desde aquí. Bien. Así que bueno. Vamos a avanzar nosotros. Cosa de no quedarnos luego. Con. Corto de tiempo. Yo creo que tengo aquí. Voy a poner mi. Ahí está. Cosa de tener bien. El tiempo. A vista. Bueno. Los operadores. Vimos un poquito. Pero muy así. Muy rápido. Un repaso muy rápido. Esto de qué eran los operadores. Ok. Nos dicen. Son símbolos que indican. Cómo se deben manipular. Los operadores. Nos sirven para. Operaciones matemáticas. Operaciones lógicas. Y operaciones aritméticas. Bien. Y relacionales también. En este caso. Las matemáticas serían las aritméticas. Bien. Ahora bien. ¿Qué quiere decir un operador aritmético? Bueno. Son los operadores básicos. Que nosotros conocemos. En nuestra. En un ratito Brian. A las 11. A mí me habilitan. Para poder pasarles la contraseña. Ok. Así que. Cuando sean las 11. Y un minuto. Ahí me mandas. Y ya te. Te paso el código. Ok. Bueno. Estos operadores aritméticos. Nosotros los conocemos. Como los operadores normales. De nuestras. De nuestra matemática. La suma. La resta. La multiplicación. La división. Y por ahí. Un poquito. No tan intuitivo como esto. Sino que es el resto. Ok. El resto. Es lo que sobra de una división entera. Bien. Por un número en particular. Ok. Bueno. Luego tenemos operadores relacionales. Lo que van a hacer esto. Es comparar cosas. Es decir. Lo que tengo de un lado. Es igual a lo que tengo del otro. Es mayor que esto. Es distinto que. Es también bastante intuitivo para nosotros. Ya vamos a ver un ejemplo. Y se utilizan. Básicamente. Para ver si. Se cumplen o no se cumplen condiciones. Por eso es que ya estamos entrando un poquito más. A ver esta parte de los condicionales. Los operadores. Lo vamos a utilizar para eso. A los operadores relacionales. Y también a los lógicos. Para definir condiciones. Los operadores aritméticos. Nos van a servir más que nada. Para definir. Operaciones matemáticas. Dentro de nuestro ejercicio. De nuestro código. Ok. Bueno. Vamos a continuar por acá. Y. Fíjense la sentencia. Una sentencia. Dice. Es la unidad ejecutable. Más pequeña de un programa. Bien. Y un. Programa. Se va a componer de diferentes sentencias. En la estructura básica. De un programa. Java. Fíjense que nosotros teníamos. Hace un ratito. Lo siguiente. Teníamos. La clase principal. El método. Main. Y. Todos estos. Statements. Lo teníamos por debajo. Aquí van a ir. Todas las instrucciones. Que nosotros queramos correr. Ok. Acá nos explica. Que la sentencia. Es la unidad ejecutable. Más pequeña de un programa. Es decir. Que cada sentencia. Que aparezca ahí. En cada una de las líneas de código. Va a ser. Un. Una unidad pequeñita. De nuestro programa. Que va a ayudar a resolver. El problema grande. Bien. Después ya van a tomar. Un poco más de cancha. En poder separar. Un problema gigante. En cosas pequeñas. Para que. Les sea mucho más fácil. La resolución. Bien. Ahora vean. Hay diferentes tipos. De sentencias. Tenemos sentencias. De declaración. También tenemos. Algunas. Sentencias. De asignación. Bien. En el primer caso. Lo único que ponemos. Es el tipo de dato. Que yo quiero. Y el valor. O el nombre. De la variable. Que va a tener. O sea. El nombre de la variable. Que yo quiero. Que tenga. En este caso. Le pusieron valor. Bien. Pero podría haber sido. Int. Número. Y no definir el número. Bien. En este caso. Cambia. De la parte. De la sentencia. De asignación. En la sentencia. Esta. Se pone. El tipo de dato. Que va a contener. El nombre. De mi variable. Es decir. Cómo yo voy a hacer referencia. A ese valor. Y por último. El valor. Bien. Esto de ponerlo. Int. Valor. Espacio. Igual. Espacio. Dos. Y el punto y coma. Es una forma. De escribir lenguaje. De forma prolija. Bien. No. No es necesario. Ya vamos a ver. Que si lo corremos. Sin espacios. Menos este de acá. Lo va a poder hacer. Sin problemas. Bien. Pero. Por lo general. Es bastante bueno. Que lo hagan. De forma prolija. Aquí no se van a preocupar. Por si tienen. Fea letra. O linda letra. Sí. Porque no hagan. Un chorizo de código. Así. Inentendible. Ok. Así que bueno. Tenemos estas dos sentencias. Y acá tenemos. Otras más. Las sentencias. De incremento. De decrementos. Bien. Son. Para decirle. Que una variable. Queremos que aumente su valor. En cierta cantidad. Y las sentencias de control. Le van a dar un flujo. A nuestro programa. Es decir. Por ahí puede llegar a un lugar. A un momento del programa. Que tenga que tomar decisiones. O. Que tenga que repetir sentencias. Como dice acá. Y. Estas sentencias de control. Nos van a ayudar a nosotros. A definir el camino. Como programadores. Vamos a definir el camino. Que queremos que tome nuestro programa. Para poder resolver la tarea. Bien. Vamos a ver. Un ejemplo de cada una de estas. Te lo voy a poner aquí. No me voy a dejar. Bueno. En este caso. Fíjense. Si yo lo hacía de esta forma. Voy a hacerlo. Con. Los ejemplos del int. Esto lo voy a poner como un comentario. Recuerden que los comentarios son dos comillas. Invertidas. En este caso. Ahí. Bien. Y ahora nosotros nos vamos a venir a inicializar. Primero. Con un int. Y el número. El nombre de mi variable. Ahí eso es una sentencia de inicialización. Nada más. ¿Ok? Ahora si yo hiciera lo siguiente. Int. Número. Dos. Va a ser igual a diez. Bien. Eso es una sentencia de asignación. Bien. Para que quede claro. Vamos a poner. Y lo mismo para este de acá. Creo que se lo ha descopido entero. Sí. Y esta va a ser la sentencia de asignación. La única diferencia. Es que. Si yo imprimo un número. Tal cual como está acá. Fíjense que es lo que me sale. Número. Pareciera que. Fíjense lo que dice. Que todavía no ha sido definida. Yo voy a hacer. Un control S aquí. Y me dice que esta variable. Todavía no ha sido definida. O sea que no tiene un valor. ¿Ok? Y que hay un error. Acá ya me tiró un error. ¿Ven? Ok. ¿Qué tengo que hacer? Si yo le voy a proceder. Me va a largar el error. Pero por aquí abajo. Fíjense. La variable local. Número. No tiene una. No ha sido inicializada. ¿Ok? En nuestro caso. Creo que lo puse bien. Sí. Número. Sí tiene un valor. Pero le falta un valor de asignación. Si yo por ejemplo. Le pongo un 5. Así. Ya lo podría utilizar. Sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Y ahí ya me imprimió el valor S. Por aquí. Por consola. Bien. Ahora. Este. Bien. Vamos a hacerlo con eso. Fíjense si. Esto. Yo lo ponía de esta forma. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo lo ponía de esta forma. Pero acá poniendo int. Y acá lo mismo. Y de este lado. Creo que lo puse mal. Lo dejaba vacío. Bien. Acá me dice que. No sé si me deja hacer esto. Vamos a ver. Un 5. Como valor. No. No. No me lo deja hacerlo. Exactamente como lo hace con la clase string. Va a haber otra clase numbers. Que son para ejecutar números. Pero vieron como si yo no inicializo la variable. No. Me dice que no tiene un valor. Y que no lo puede ejecutar. ¿Ok? Entonces. El proceso correcto sería. Asignarle un valor en algún otro paso. Puedo hacerlo en el siguiente. Sin problemas. Vengo aquí. Digo número. Va a ser igual a 5. Bien. Y ahí ya. Asigné un valor. A número. Y en la primera sentencia. Lo que hice es inicializarla. Y en esta. Definir la asignación. ¿Ok? En dos sentencias diferentes. Eso es lo que hace esta de aquí. Junta las dos. En una sola. Bien. Inicializa. Y le asigna el valor. Bueno. Bueno. Después tenemos los operadores. Aquí más o menos. Para que se orienten un poquito. Los operadores. Lo vamos a ver. Este yo lo voy a tomar como mi machete. Porque está bastante completo. Bien. Pero esto estaba por aquí. No. Creo que no tiene los operadores. Este no. Pero este sí. ¿Ok? Fíjense. Acá tienen los operadores relacionales. Los lógicos. Algunas combinaciones. De los. De los lógicos. Y acá están los operadores aritméticos. Por arriba. Bien. Como digo. Estos dos. Son los. Las quick reference. O los cheat sheet. Que pueden utilizar. Para poder guiarse bien. Dentro del. Del. En el mundo. Este. De java. Más. Más que lo que está aquí. No creo que lleguemos. A necesitar. Como. Como ayuda rápida. Digamos. Entonces. No se preocupen por eso. Bien. Ok. Luego tenemos. Sentencias de incremento. Viste acá. Esas sentencias son los siguientes. Fíjense que acá el número. Vale. Cinco. Pero si yo acá hubiera puesto lo siguiente. Número. Más. Más. Ahora cuando imprimo. El valor ese. La variable esa. Va a guardar el número 6. Aquí. Ven. Voy a ver si puedo hacer esto. Un poco más grande. No. No me deja. Y después voy a cambiarlo. Para la próxima clase. Bien. Esta sentencia que yo puse acá. Es lo mismo que poner. Número. Igual. A número. Voy a número. Más 1. Ok. Si lo hacen así. De esta forma. Acá le sumo 1. Acá le sumo otro más. Entonces tendría que valer 7. Recuerden que. Vale a 5 al principio. Voy a borrar este. Para que no nos confunda. Ok. Y guardamos. Entonces aquí tendría que valer 7. Que es lo bueno. Que. Y es la misma. Que poner lo siguiente. Número. Más. Igual. 1. De esta forma. Y ahí ya tendría que valer 8. Son diferentes formas de decirle. Que quiero incrementar. El valor de mi variable. En 1. En esta por ejemplo. Si le incremento 5. Podría hacerlo. De esta manera. Ok. Y acá ya tengo un valor diferente. En esta. Le podría decir. Que quiero incrementar el 5. Aquí. Y. También voy a tener. 17. O bueno. 16 en este caso. Y en esta. Es un incremento. En 1. Ok. De 1 en 1. Acá lo pueden controlar. Ustedes. De cuánto quiere que se vaya incrementando. Y en cambio. Aquí es de 1 en 1. Ok. Lo mismo. Si hiciéramos. El menos menos. Hasta acá. Este punto. Tendríamos que tener. 4. Como valor de. Salida. Ok. Entonces. Son formas de incrementar. O decrementar el valor. De una variable en particular. Bueno. Vamos a continuar. Nosotros. Acá tenemos. No tenemos muchas. Pero si. Son muy útiles. Las que vamos a ver. Bueno. Las sentencias de control. Bueno. Hasta acá vimos las sentencias de. Inicialización. Asignación. Incremento. Decremento. Y luego vamos a pasar por. Sentencias de control. Ok. A ver aquí. En caso de números incompletos. Como 0.5. En realidad. Es como números flotantes. Creo que. Es lo que te referís. Mira. Fijémonos. Es que es lo que pasa. Cuando definimos un double. Acá. Si hago lo siguiente. Y le digo. Doble. Claro. Doble. Va a ser 5.0. Así. O bueno. 0.5. Si querés. Para que veamos. Lo que pasa. Así. Y ahí le resté 1. Ok. Vamos a ver. Si me deja hacer esto. Cuando yo le digo que haga esto. Fijate. Que es lo que hice. Me lo restó igual. ¿Ves? Pero sigue siendo un double. Es decir. Un número flotante. Ahora. 0.5 menos 1. Que sería este caso. Es menos 0.5. Bien. Vamos a ver con. Un ejemplo. Un poquito más. Por ejemplo. Hagamos 2.0. Que es otro número flotante. O por ejemplo. 2.1. Así. Y acá le resté 1. ¿Ves? Entonces. Guardo. Corro. El programa. Y acá. Me restó 1. O sea que me resta un entero. Bien. Toda la parte decimal. Todo lo que yo ponga después. Por ejemplo. Si hago así. Lo debería conservar igual. Estoy restando un valor. Entero. En este caso. Al flotante ese. Le estoy quitando la parte entera. Nada más. Todo lo que vaya por detrás. Como. El punto flotante ese. Lo va a conservar. Porque. Debería solamente restarle 1. Ahora. ¿Qué pasa si por ejemplo. Le digo que va a ser. Igual más. 5. Esto lo puse mal. Bueno. Creo que se lo puedo hacer. De dos formas. Fíjate. ¿Ves? Te sigue sumando. O restando. O multiplicando. La parte esa. Si yo le hago esto. Ahí. Creo que se va. A. Variar un poco. Pero vamos a ver. Ok. Fíjate. Acá si me. La parte entera. Ya no me la conservó. Ve. La parte decimal. Pero porque es una multiplicación. Ok. Acá le estoy diciendo. Que me multiplique por 5. El valor ese que tenía ahí. Bien. Entonces. Si te vas al primer carácter. Tenés. 2. Por 5. 10. Al segundo. 5. Por 1. 5. Y así. El resto. Este 6 que está acá. Debe ser que lo fue arrastrando. De los demás decimales. Ok. Así que. Si se puede hacer eso que nos estabas comentando. Bien ahí Maxi. Bien ahí por esa duda. Bueno. Eso es con los double. Y ahora vamos a ver nosotros. Que. También tenemos otras sentencias que son un poco más especiales y particulares. Aquí vamos a ver. Cómo. Utilizamos los operadores lógicos. Y los operadores. No aritméticos. Sino los relacionales. Bien. Fíjense. Para. La programación. Las sentencias de control son muy importantes. Aquí es donde nace básicamente todo. Porque las computadoras. No sé si ahora. Por ahí lo dicen mucho. Pero no sabemos por qué. Esto de que las computadoras piensan mucho más rápido que las personas. Y es verdad. Si vos. Las pones a hacer tareas repetitivas. Durante largos periodos de tiempo. Funcionan perfecto. Fueron hechas para eso. Bien. Entonces acá. A una persona por ejemplo. Tomar una decisión. Acerca de. Fíjense. No sé. Si un número es par. O si un número es impar. Capaz que cuando lo hace con un número. Con dos. Con tres. Le resulta. Hasta divertido. Pero cuando ya lo va haciendo con un millón. O dos millones de números. Se empieza a cansar un poquito. Y hasta quiere renunciar. Y abandonar a la tarea esa. Las computadoras no. Las decisiones. Tomar decisiones. Es lo que mejor hacen. Y es lo que más sencillo les resulta. A ver aquí. Veo que eso no. No me sale. Este error. El error de la organización. El error de la organización. Bien. Ok. Fíjate que. Debes tener aquí. Acá todavía debes tener el módulo. Acá debe haber otro más. Que dice. Por ejemplo. Info ejercicio ejemplo punto java. Eso es un módulo. Trata de. Borrarlo al otro. Porque debes tener unos. Cositos rojos acá. Como yo tenía hace un rato. Bien. Si lo tenés. Por ejemplo. Solamente el nombre del directorio. La carpeta source. Y tu. Ejemplo en java. Está más o menos bien. Bien. Si es. Si. Más o menos. Martínez Gastón. ¿Qué es? Seis de días. Si querés mandarlo. Este. En el. Al video que. Que. Utilizaste. Acá. Los. 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 Errores. Y las consultas. Van a ser muy compartidas. Es así. Yo. Cuando aprendí también. Digamos. Lo que sí no les recomiendo. Es que no se queden con las dudas. O sea. Porque acá. Lo que pasa en la programación. Es que ustedes llegan hasta cierto punto. Y van a decir. Ok. Y ahora. ¿Qué sigue? O. O. Listo. Esto fue un error. Me quedo ahí. Y no. Busquen la forma. De. De. Solucionarlo. Porque. Es así. Digamos. En realidad. En el mundo real. O en el trabajo. Diario. Es. Es mucho de eso. Digamos. Buscar. Te. Te traen el problema. Y no te dicen. Ok. Estos son los pasos para resolverlo. No. Este es el problema. Y tenés tantos días para tener una solución. Bien. Esa es la realidad. O sea. Y. Y. Poder. Tener estas herramientas. Decir. Ok. Voy a consultar acá. Voy a ver un video allá. Voy a hacer esto así. Te da. Te ayuda mucho. Compartir también las cosas que yo encuentro como. Soluciones a errores. Es muy bueno. Así que bien. Exactamente. Eso. Eso es lo más. Eso es lo más. Lo más intuitivo que suele pasar. Te copias. Tal cual como te sale. El error. Y en YouTube. O en Google. O en YouTube. Te va a salir un video. De alguien que le pasó. Entonces sigues los pasos esos. Y te va dando una forma de resolver ese ejercicio. Bien. Exactamente así es como lo hago yo. Que ya llevo. Un tiempo. Y por ahí me salen. Los errores que por ahí parecen. Al principio. Que son errores comunes. Después se hacen errores. Comunes. De personas. Que tienen mediano. Conocimiento. Y después hay errores comunes. De personas que tienen grandes conocimientos. Pero pasa. Normalmente. Así que no se preocupen. Esto es así. Bien. Bueno. Vamos a seguir con las sentencias de control. Nosotros aquí. Aquí en Java. La forma de decirle a la. A la máquina que queremos que tome una decisión. Va a ser con esta sentencia. If. Que es una palabra reservada. Si. La condición entre paréntesis. Y vamos a abrir y cerrar un corchete. Hasta este punto. Es una condición. Y todo lo que vaya por dentro. Lo va a hacer o no. Si es que. Que se cumple esa condición. Fíjense cómo. Yo los primeros días. Pseudocódigo. Les dije que. Había una forma de interpretar esto. Que era haciendo también por forma de dibujos. Ok. Fíjense. Los pseudocódigos. Son estructuras del código. Pero representadas con dibujitos. Fíjense. Acá se les va a hacer muy sencillo. Porque por ahí en lenguaje natural no se lo ve. Hay gente que es más gráfica. Y necesita este tipo de solución. Voy a ver si lo podemos hacer aquí. Este no está tan claro. Este sí creo. No. Hay uno que tiene que estar en color. A ver este. Ok. Fíjense. Acá tenemos la parte esta de la inicialización. Empieza a ejecutarse mi programa. Ok. Aquí. Luego llega hasta una condición. En este caso para nosotros va a ser. Y. La condición. Y las sentencias. Bien. Entonces. Si se pasa esa condición. Porque puede. Pueden pasar solamente dos caminos. En el caso este. O que la condición sea verdadera. O que la condición sea falsa. Bien. Dependiendo de eso. O va a ejecutar unas instrucciones. O va a ejecutar las otras. Es decir. Si la condición es verdadera. Va a ejecutar todo lo que está dentro de la parte del true. Ok. Es decir. Todo lo que esté. Aquí. Todo esto que dice sentencia 1. Sentencia acá. Van a estar aquí. Ahora. Si no es verdadera. Va a ser falsa. Se va a venir por este otro camino. Pero ambos van a terminar en la. En finalizar el código. Bien. Ambos deberían terminar ahí. Diagramar. Sí. O si no. También les recomiendo. Este. Está buenísimo. Es el diagramar. Pero yo el que utilizo mucho. Es este de aquí. Para hacer mapas mentales. Y todas estas cosas. Te sirve un montón. Y cuando tenés que explicar algo. Estoy en modo full. Será por mi. Por mi cámara. A ver. Tengo un segundo. Que. Puede ser. Este. En sí. La verdad. Si mi cámara no. No es la más. La mejor. Pero bueno. Ahí. Ustedes veanme ahí. Con el modo full. No se preocupen. Bueno. Vamos a. A continuar. Vamos a pasarnos a Java ahora. Hagamos cuenta que. Esto que es parte teoría. Que es muy poquitito. Vamos a hacerlo nosotros. En la práctica. Ok. Con un ejemplo. Nos venimos acá. Voy a hacer un poco más grande. Esto de aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. Voy a. Hacer. Por ejemplo. Voy a. Inicializar un número. Bien. Como. Un 10. Ok. Y vamos a hacer diferentes condiciones. Ok. ¿Cómo hacíamos los condicionales? O como nos explicó hace un ratito. La parte teórica. Que teníamos que hacer los condicionales. Acá lo único que hice. Es utilizar una. Instrucción de asignación. Para. Darle. A la variable número. El valor 10. Ok. Y ahora fíjense. Si. Abro y cierro paréntesis. Y. Abro y cierro corchetes. Por lo general. Cuando vos abrís uno. Acá el. El eclipse. Ya te cierra el otro. Digamos. Ahora. ¿Qué puede ser una condición? Vamos a ver. Si número. Ok. Es menor. Que 100. Entonces. Le voy a decir que haga algo. Por ejemplo. Que me imprima. El valor. Este de. De true. Bueno. Voy a probar con este de true. Ok. Ahora. Si número. Es menor que 100. Si el valor. Este que está acá. Debería cumplirse. Esta sentencia. Ok. Debería cumplirse. Esta sentencia de acá. Vamos a ver. Si eso es correcto. Voy a darle a control. S. Acá creo que me está diciendo. Que me olvidé una. Sí. Parece que sí. Ah. No le di al enter. Ok. Ustedes abren una. Y le dan a enter. Y ya le cierra la otra. Ahí. Ahora sí. Ok. Le damos a control. Y fíjense. Si el número este. Yo lo definí como 10. Y le pregunto como condición. Bien. Si el número es menor que 100. Imprimime el valor true. Ok. Ahora vamos a cambiar la condición. Si el número es mayor que 100. Ok. Imprimime true. Pero no me imprimió nada. ¿Por qué? No cumplió la condición. ¿Qué quiere decir eso? Se fue por otro caminito. Esto que veíamos hace un ratito aquí. Bien. Este me gusta más. Vino. Entró a la condición. Y como no vio nada. No cumplió las instrucciones estas. De instrucción 1. Instrucción 2. Directamente se vino por acá. Y continuó hasta finalizar el programa. Ok. Es decir. Vino. Corroboró. Si la condición esta. La cumplía. Como no la cumplía. No había más instrucciones por debajo. Y se terminó. No hizo nada. Vamos a poner nosotros. Algunas instrucciones. Que nos ayuden a saber. Por dónde va nuestro programa. Ok. Esto es bastante útil. Cuando estamos aprendiendo. Voy a poner. Inicio. Y de la misma forma. Voy a poner un fin. Uy. Acá la. Ahí está. Yo sé que mi programa. Empieza ahí. Y termina. Aquí. Ok. Entonces acá le voy a poner. Final. Final. De esta forma. Bueno. Bueno. Acá lo imprimido todo junto. Me olvidé del print. El n. Mala mía. El n. Y acá también. Para que no se junten. Y hagan el salto de línea. Ok. Bueno. Acá tenemos el inicio. Y al final. Y no se cumplió la condición esta. Entonces no nos imprime nada. Vamos a volver a la que teníamos hace un rato. Si el número es menor que 100. Tiene que imprimir true. Ok. Entonces va en inicio. Imprime el valor. Porque la condición es verdadera. Y se va hacia el final. Fíjense. Esto si lo cambio como. True. Le estoy diciendo que es una condición que siempre va a ser verdadera. Y acá lo hizo. Bien. Este le voy a poner un mensaje más representativo. La condición se cumplió. Ok. Ahora. Si esto es true. Lo que esté dentro de la condición. Es decir. Si es verdadero lo que esté dentro de esa condición. Lo va a hacer las instrucciones. La diferencia entre print y println. Fíjate. Es que. Si yo pongo solamente el print. Me lo pega todo. O sea. Es como que me concatenaba toda la salida. Si está acá. Así. Y mira. Fíjate como lo sacó hace un ratito. Con el salto de línea. Y ahora si yo lo corro de esta forma. Es como que uno lo pega al lado del otro. ¿Ves? También es con el println. Acá. Cuando yo lo corro. Saca el mensaje por consola. Y hace un salto de línea. Para lo siguiente. Ponerlo en la línea que sigue. Ok. Esa es la diferencia entre el println. Si lo puede trash. Hard codear. Si. Van haciéndolo de esta forma. Si hacen esto. Si al print le ponen un barra n. Acá. Si hacen un print solo. Y le ponen un barra n. Debería. Ahí está. Hacer el salto de línea. Bien. Esto es un. ¿Cómo lo conocen a esto? Una secuencia de escape. Ok. Que la pueden utilizar. Para decirle. Bien. Mi. Mi string. Tiene una secuencia de escape. Y en este caso. Un salto de línea. El barra n. Si quieren conocer otra secuencia de escapes. Aquí en el quick reference. Fíjense. Está en la de. Barra t. Barra b. Para tabular. Para hacer un espacio horizontal. Bien. Y. Por ejemplo. Si hago un barra t. Al primero y al segundo. Me lo va a juntar. Pero con una tabulación de por medio. En cuatro espacios. Y el tercer. El segundo recién lo va a pasar. Si. Y aprieto el control. Completa la frase. Exacto. Está. Está. Está bueno. Porque ese. Es el autocompletado. Este. Te sirve un montón. Yo ahora estoy trabajando hace poquito. Con el GitHub. Copilot. Si quieren después investiguen qué es. Pero básicamente es una. Es una inteligencia artificial. Que te autocompleta el código. Pero mucho. Mucho mejor que solamente completar. Sentencias. Digamos. O palabritas. Si no. Vos le pones. Quiero hacer una función. Para sumar dos números. Y vos pones. Death. O. O. Function. Sum. Y te termina haciendo todo. Digamos. Hasta lo que te devuelve. Esa función o no. Vos por ahí. Le tocas algunas cosas. Y. Y. Le terminas dando formas. Por eso. Lo llaman copy. Porque vos tenés el. El manejo. Pero. La verdad. Estoy siendo mucho más productivo. Desde que tengo eso. Cosas que antes las hacía en un día. Las estoy haciendo en una hora. En una hora y media. Es muy. Muy. Muy intuitivo. Muy bueno. Pero tenés que tener. Como que ciertos. Te cumplí con ciertos criterios. Para que te den. Es la parte beta. Yo entré al programa ese. Y bueno. Por eso. Lo estoy utilizando. Está muy bueno. Después. Le voy a pasar. Para que lo puedan ver. Para Eclipse. No está. Está para Visual Studio Code. Por eso. No se los pase ahora. Bien. Pero bueno. Continuemos con este de aquí. Fíjense. Vamos a cambiar entonces las condiciones. Vamos a ver nosotros. Si este número es par o es impar. ¿Ok? ¿Cómo creen que hacemos para saber si un número es par o es impar en este caso? La condición que le vamos a poner ahí. Tiene que decir. Si el número. ¿Ok? Es par. Se cumplió la condición. Si no. No vamos a hacer nada. Por ahora. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros tenemos el número. Y tenemos operaciones matemáticas que podemos hacer. A ver. Número por dos. Bien. Ver el resto de una división. Num par. ¿Ok? Están. La de Osvaldo me gusta. Esa que dice. Ver el resto de una división. ¿Ok? ¿Por qué valor lo tendría que dividir? Bien. Bueno Nadia. Perdón. Buenísimo. Mira. Vamos a hacer eso entonces. Si hago un número. Y el resto. La operación del resto es esta de aquí. ¿Bien? Es como la del porcentaje. El símbolo del porcentaje. Pero es el resto de una división. Le digo que el número. Mod. En realidad es la operación mod. El módulo. O el resto. De dos. Es igual a cero. ¿Ok? Entonces. Ese número es par. ¿Verdad? Entonces me vengo para acá. Número. Es par. ¿Ok? Vamos a ver si se cumple la condición. Si diez. Es par. Me tendría que. Si. Hice bien la condición. Eso también. Fíjense que siempre las condiciones las planteen bien. ¿Ok? Ahora. Fíjense que acá le puse doble igual. Esto es diferente del igual de asignación. Esto es un igual de comparación. Ahí en la teoría lo tenían de esta manera. Fíjense. Esto aquí. Lo tenían como. El operador este de los relacionales. Hay uno que le pregunta si es igual. ¿Ves? El doble igual. No es lo mismo que el operador de asignación. Por eso es que cambia un poquitito. Bien. Vamos a correr esto y ver si la solución que me dijeron está bien. Y. Perfecto. Bueno. Acá me comí el LN. Pero está de diez. ¿Por qué? Acá lo que le dice es. Si el número dividido dos. O sea. El módulo. En realidad. El resto de la división. Entre el número de ese y dos. Es igual a cero. Es un número par. Esto lo pueden saber. Para ver si hay números que sean. Divisibles o no. Por un valor en específico. ¿Ok? Ahora. Vamos a cambiar el número. Le voy a poner un siete. Aquí. Esto no es par. ¿Ok? Entonces. Cuando yo corra esto. No me tendría que salir la sentencia. ¿Bien? Para eso viene a salvarnos el else. El else. Es una condición. En realidad es la continuación de una condición. ¿Por qué? Le decimos. Si se cumple esta condición. Hace estas sentencias que están aquí. Si no. El else va a ser un sino. Si no se cumple. Vas a hacer estas otras sentencias. ¿Ok? Veamos cómo funciona. Si se cumple la condición de que el número sea par. Va a decir. Este número es par. ¿Ok? Ahora si no. Si no. Vamos a hacer lo mismo. Pero si un número no es par. Solamente le queda una opción. Que es que sea impar. ¿Verdad? Es impar. Bien. Nos lleva argumento el else. En este caso no. Porque el else lo asociás a una condición. En este caso. Si esta condición no se cumple. ¿Ok? Si esta condición. Vos decís. Si esta condición es verdadera. Hace estas instrucciones. Y el else es un sino. Si no se cumplen. Hace estas otras instrucciones. ¿Ok? Entonces está asociada indirectamente. A esta condición de arriba. A la que va por encima del else. ¿Ok? Vamos a ver esto. Ahí. Me dijo. Bien. Ese número. No es impar. Entonces. Si no es par. Es impar. Y se va por este camino de aquí. ¿Ok? Esta parte es bastante intuitiva de verla con gráficos. Más que nada. A mí me resultó mucho más sencillo entenderlo así con los gráficos. Como trazando un camino y diciéndole por dónde voy a ir. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense. Inicia el programa. Le pregunta el valor de su edad. Y le dice. Vas a leer la edad. En este caso son dos sentencias diferentes. Leer. Y ingresar la edad. Y acá compara. Si la edad es mayor o igual a 18. Entonces es mayor de edad. Por el lado verdadero. Y si no. Acá le podrían poner otra instrucción. ¿Ven? Que diga. Si no. Es menor de edad. ¿Ok? Y termina el programa. Podríamos hacer. Una cosita más. Y lo siguiente. Ahí pasa la contraseña. Gracias por hacerme acordarla. Esto me voy hasta aquí. Y asistencia en comisión número 3. Este hoy es 3028. Este de aquí. Y ahí pongo la contraseña. Y esta de aquí es la contraseña. ¿Ok? Ahora si hay alguien. Como siempre le digo. Que se olvidó. Que no pudo. O lo que sea. Registrar su asistencia. Me mandan un mensajito. Y estoy tratando de registrarlo. Lo más rápido que puedo. Son muchos. Así que. También. Lo más rápido que puedo. Estoy tratando de hacer eso. ¿Bien? Porfa. Traten de que no se pierda el mensajito. Muy arriba. Y... Y tenerlo a mano. A la contraseña. ¿Por ahí? ¿Bien? Bueno. Entonces ya vimos la sentencia esta. Delive. ¿Ok? Y si se cumple una condición. Hace tales instrucciones. Y si no. Va a ir por otro camino. ¿Ok? Pero ¿Qué otras cosas le podemos decir. A esto de la condición? Vamos a olvidarnos un ratito. Del si no. ¿Ok? Le voy a decir. Si el número. Es par. Es par. En este caso. Y. Fíjense lo siguiente. Puedo hacer. Este con el. No me deja. Pero que este con. Esta sentencia es así. Y también. El número. Ok. Es mayor. Que 4. Recién me vas a decir. Este número es par. Y es mayor. Que 4. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Esto de acá. Es un operador. Lógico. Que va a juntar. Dos. Dos condiciones. ¿Ok? ¿Por qué? Para que se cumpla esta condición. Con este operador. Se tienen que cumplir. Ambas. Es decir. La que está de este lado. Tiene que ser verdadera. Y la que está de este lado. Tiene que ser verdadera. Para que se ejecute esta instrucción. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Si yo corro. Y me dice. Que no pasó nada. Primero. Porque no. Cumple la condición. De que sea mayor que 4. Pero no cumple la condición. De que sea. Un número divisible. Por 2. ¿Ok? Voy a poner. Otra vez. El 10. Para que. Me cumpla ambas condiciones. Divisible por 2. Es decir. Un número par. Y mayor que 4. ¿Ok? Y ahí sí me lo toma. ¿Ven? De 10. Ahora. Esto que está aquí. Es. Un operador. Que nos va a servir a nosotros. Para poder. Unir. Condiciones. Y son. Condiciones anidadas. Que yo voy a utilizar. ¿Ok? En este caso. ¿Bien? Así que. Ahí lo pasó. Gladys. Buenísimo. Gladys. Esa. Muy buena solución. ¿Ok? Entonces. Aparte de este operador. Hay otros. Pero. ¿De qué manera. Nos están. Nos estarían ayudando. Estos operadores. A nosotros. ¿Ok? Fíjense. Los operadores. De este tipo. Que son los. Operadores. Lógicos. Bien. Evalúan expresiones. Booleanas. Es decir. Pueden evaluar. Más de una condición. Pero. Siempre van a tener. El foco. En. Si ambas condiciones. Se cumple. Si se cumple una. O van a negar. Alguna cosa. Para esto. Nos sirven. Este tipo de operadores. Vamos a verlo. Con una tablita. Que tenía. Por aquí. Operadores. Lógicos. Ok. La primera clase. Me preguntaron. Qué era. Bueno. Aprender. Para. Para. Continuar. Con esto. Y. Alguien. Le recomendó. Lógica. Matemática. Lógica. Binaria. Y está. Está bastante bueno. Ok. Por qué. Vamos a ver. Bueno. La tabla es verdad. Un poco muy. Muy raro. Muy alto nivel. Pero acá no. Fíjense. Vean estos ceros. Y uno. Como verdadero. O falso. Ok. Aquí. Cuál va a ser la salida. Para que. Se cumpla. Esta. O esta. Dependiendo de los valores. Que tengan las condiciones. En este caso. Yo. Para la condición. A. A mi programa. Le puse que. El número 2. El número. Sea par. Ok. La condición. Y a la condición. B. Le puse que el número. Sea mayor que 4. Es decir. Que cuando yo utilizo. El operador. And. Si se cumplen ambas. Nada más. Va a ser verdadero. Ok. Si el número. Fuera. No fuera. Fuera impar. Y fuera menor que 4. Esa no se cumple. Si el número. Fuera. Par. Pero no fuera mayor que 4. No se cumple. Bien. Si el número. Fuera impar. Y el número. Si fuera mayor que 4. Esa condición. No se cumple. Pero si ambas condiciones. Es decir. Un número par. Y un número mayor que 4. Ahí recién se va a tomar esto. Diferente del operador. Or. Que solamente. No se va a cumplir. Cuando ambas condiciones. No se satisfagan. Ok. Vamos a ver. Como es eso. Aquí en la práctica. Este va a ser el and. Y estas son las dos operaciones. Ok. Esta. Recuerden que es para decir. Si un número es par. Y esta para. Si un número es mayor que 4. Le voy a poner. El otro operador. Este que es el. Perdón. Este. Que es el operador or. Ok. Para comparar dos condiciones. Pero. Si se cumple. Al menos. Una de las condiciones. Esa condición. Ya es verdadera. Ok. Entonces. Acá voy a poner un número. Que sea mayor que 4. Pero. Va a ser impar. O sea. Se va a cumplir. Esta condición. De este lado. Pero esta no. Y vamos a ver. Qué es lo que pasa. Bien. Me sacó el mensaje. Que dice. Si ese número es par. Si ese número es par. En este caso no es verdad. Porque. Bueno. No actualizamos el mensaje. Solamente tendría que decir. Se. Empleó la condición. Ok. Y ahí sí. Pero. Este. ¿Por qué? Al menos. Una de las dos condiciones. Que ustedes estaban expresando acá. Si. Era. Era verdadera. En este caso. La de que el número sea mayor que 4. Bien. No era el número par. Pero si lo cambiáramos. Por ejemplo. Si pongo el 2. Es un número par. Pero no es mayor que 4. Y vamos a ver cómo. Todavía se cumple esa condición. Porque al menos. Una. Ya sea la que esté del lado izquierdo. O la que esté del lado derecho. Se va a cumplir. Ok. Si al menos una es verdadera. Esa condición es verdadera. Era diferente de la otra. Que es esta de aquí. Que es la AND. Que necesita que ambas condiciones sean verdaderas. Para que la salida sea verdadera. En este caso. Si no encuentra que el número es par. O si no encuentra que el número es mayor que 4. Esa condición no se cumple. Ok. Lo habíamos visto con el ejemplo este del 7. Fíjense que la salida ahora es diferente. Es un número mayor que 4. Pero no es divisible por 2. Si le pongo el 8. Ahí ya cumple ambas condiciones. Es un número mayor que 4. Y es un número par. Entonces ahí recién cumple esa condición. Bien. Esto. Hay otro operador que también está bueno. Fíjense que esto lo vamos a dejar ahí como práctica. Esto así. Este que habían visto hace un ratito. Este número mod 2. Ahora dice. Es distinto de 0. O sea que lo que va a corroborar. Es si los números son impares. En este caso. ¿Verdad? Ya no me va a corroborar. Voy a corroborar si es igual a 0. Y ahí voy a poner. Es imparso. Entonces. Vamos a ver este número. Dentro del 8 por acá. Si el número. No es divisible. Se va a cumplir la condición. ¿Verdad? En este caso. No hubo ninguna salida. Bien. Voy a probar con el 7. Otro número. Y ahí sí. El número mod 2. Es distinto de 0. Cuando yo hago lo que es el número. El valor que me devuelve. Es 1. Entonces ya es distinto de 0. Y si se cumple esta condición. ¿Ok? Bueno. Estos son los operadores lógicos. En realidad son las condiciones. Y cómo se utilizan los operadores relacionales. Y los lógicos. Con un ejemplo sencillito. Ahora. Vamos a pasar nosotros a ver. Esto de aquí. Bien. Que son otro tipo de sentencias. Las sentencias de control. O bucles. Bien. Nos van a permitir hacer otro tipo de cosas. Bien. Por lo general son estructuras. De código. O sentencias de código. Que tienen que repetirse. De forma. Puede ser de forma indefinida. O de forma en la que nosotros tengamos un control. Exacto. De qué es lo que queremos repetir. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cada una. Como dije acá. Se dividen en dos. Si se cumple una condición evaluada. Se van a repetir o no esas condiciones. ¿Ok? Las primeras. Está el bucle. Condicional. Es decir. Si se cumple tal condición. Eso se va a ir repitiendo de forma indefinida. Es decir. Una cantidad desconocida de veces. Esto suele pasar mucho cuando. Lo utilizamos de esta forma. Fíjense. Si hay algo que quiero que se repita de forma indefinida. Le voy a poner la instrucción while. Aquí la condición. Por ejemplo. While. Si hago esto. Voy a fundir mi máquina. ¿Ok? Si usted hace en éxito. Así tal cual como está. Le va a ocupar. No, no. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Tomás. Pero esto así. Es como una condición. Que se va a cumplir constantemente. ¿Ok? Entonces. Esto no. No. No le va a ocupar exactamente. Un core completo. Del procesador. Y la va a fundir. Entonces. Esto así como está. No se suele hacer mucho. En electrónica. Si. Se utiliza demasiado. Para dar discípulos de reloj. A las cosas. Aquí en la computadora. En informática. No. No nos sirve mucho a nosotros. Que es lo que si nos va a servir. Hacer lo siguiente. Fíjense. No sé. Voy a poner una variable. Que se llame. Julian. El estado. Igual a falso. O sea. Va a empezar en falso. Perdón. Va a empezar en true. Para que lo ponga en el centro. ¿Ok? Acá lo que vamos a hacer. Es evaluar el estado. Si estado. Es igual. A true. Este es exactamente lo mismo. Que tenía hace un rato. ¿Ok? Me va a imprimir. Condición. O lo que sea. Bien. Entonces. Acá vamos a tener que hacer algo. Para que esto. No se quede repitiendo constantemente. Lo que se suele hacer. Es poner un contador. Cada vez que haga esto. Cada vez que haga esto. Con int contador. Esto lo vamos a probar un ratito. Para que vean cómo funciona. Y contador se va a ir incrementando. Para que no me funda la máquina. Y lo podemos controlar. Ahora sí. Contador. Igual. Por ejemplo. Si el contador es igual a 5. Si esto ya se hace 5 veces. Entonces. Estado. Va a ser igual a false. Vamos a ver. Para que no se siga repitiendo. Un poquito. Es decir. Cada parte de acá. Sí. De esta forma. ¿Ok? Acá puse una variable que se llama contador. Si yo dejo esto tal cual como está. Sin una variable de control. Que se le suele llamar. Una variable contador. Esto se va a hacer de forma indefinida. Hasta que yo cambie el estado. Es una forma de poder cambiar el estado. Para que no se sigan haciendo. Para que el bucle no se siga repitiendo. ¿Ok? En este caso. Una de las formas que encontré. Es con la variable contador. La inicializo en cero. Y cada vez que yo. Que pase por este lado. Las instrucciones. Se va a ir incrementando. Una vez que el contador llegue a 5. Va a cambiar el estado a false. Y cuando venga a ver si el estado es true. No se va a cumplir. Y va a terminar el bucle. ¿Ok? Si lo hacen así. No van a fundir sus máquinas. Y acá me imprimió 5 veces la palabra condición. 1, 2, 3, 4, 5. Y se terminó ahí. Para que quede un poquito más claro. Vamos a hacerlo así. Y que las ponga una debajo de otra. ¿Ok? Entonces. Este que hace un rato lo teníamos acá. Ahora lo vamos a poner. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí sí. Para que veamos cuál es el final de nuestro programa. ¿Ok? Entonces. Ven. Inicia el programa acá arriba. Entra. Y el estado que tenía. El valor que tenía la variable estado acá. Era el de true. ¿Ok? Entonces. Sí inicia en el bucle. Y va a hacer todas las instrucciones que estén por dentro. Este es muy parecido al de hace un rato. Fíjense. Seguro código. Código. Ahí. Y este es muy parecido. Solamente que se queda repitiendo algunas instrucciones hasta que la condición esa cambia. Y se tiene que cambiar. ¿Ok? Fíjense acá. Ok. Esta no está muy clara. Esta condición se tiene que cumplir a efectos de que... El del while es un poquito diferente. ¿Por qué? Inicia el programa y evalúa una condición. Y esas instrucciones se van a cumplir. Pero si la condición no cambia, esto se queda en un bucle repetitivo. Es decir, se queda dando vueltas acá y haciendo esta instrucción. Evalúa. Si se cumple, vuelve a hacer esta instrucción. Y da vueltas en este sentido. ¿Ok? ¿Por qué les digo que esto es un bucle indefinido? Porque por lo general se lo suele utilizar de esa forma que habíamos dicho hace un ratito. While true. Y se pone todo para que esto se quede repitiendo ahí o se quede trabado o enclavado. ¿Ok? En ese lugar. Ahora. Ustedes. Ahora lo vemos que lo podemos controlar con una variable que se llame contador. Que esto se repite indefinidamente. Pero. Pero. Que cuando. Cada vez que se repita. Le vaya incrementando aún el valor de contador. Fíjense acá. Yo voy a poner esto y voy a poner que me imprima el contador. Que me imprima el contador aquí. Para que veamos cómo se va incrementando. ¿Ok? Si lo puse bien. Sí. Ahí está. Ahora fíjense. Me imprimió. Vino a ver la condición. Estado era verdadero. Entonces. Corrió por aquí. Me imprimió la palabra condición. Le incrementó a un estado. Que antes. A contador. Prendor. Que antes valía cero. Ahora tendría que valer uno. Y lo imprimimos. Y acá lo tenemos. Uno. Contador es igual a cinco. No. Entonces. No hago nada con la variable estado. Vuelvo a comenzar. Y veo. ¿Estado es igual a verdadero? Sí. Todavía es verdadero. Porque no cambió su estado. ¿Ok? Vuelve a imprimir la palabra condición. Le vuelve a sumar uno a contador. Ahora vale dos. Y lo imprimimos. Imprime la palabra condición. Le sumo uno a contador. Y lo imprime. ¿Bien? Acá vuelve a evaluar. ¿Contador es igual a cinco? No. Entonces. Vuelve a comenzar. Y así hasta que pasa algo que corte el bucle. El corte el ciclo. ¿Ok? En este caso. La condición es que. Cuando el contador llegue a cinco. Se frene. Le voy a poner que llegue solamente a dos. Ustedes después prueben. Con números grandes. O sea. Por ejemplo. Si yo acá le pongo. Que llegue a cien. Esto lo va a hacer cien veces. ¿Ok? Y lo hice en cero cero tantos segundos. ¿Ok? Pero fíjense. Llegó hasta cien. Y una vez que llegó a cien. Se terminó el bucle. Ahí le puse la condición de que cambie. ¿De qué otra forma se puede hacer? Fíjense. Si ponen eso. Y en vez de cambiar el ciclo. Lo hacemos de esta manera. Con la palabra reservada break. El break lo que hace es cortar los ciclos. Ah. Bueno. Por acá. Lo tengo que seguir definiendo. Contra el Z acá. Y ahí sí. ¿Ok? Acá ya no le estoy diciendo que va a cambiar el estado a true o a false. Directamente cuando el contador llegue a cien. En este caso le voy a poner a cinco. Que haga un break. Es decir. Los breaks son la salida de los ciclos while. Para este caso. ¿Qué tan potencialmente peligroso? No debería ser tan peligroso. Si es que vos desde acá abajo. Creo que puedes cerrar la consola. Así le haces clic. Y la cerrás. Y. ¿A qué velocidad realiza? Depende de la máquina. En realidad está asociado a la velocidad del procesador. Digamos. Pero. Por lo general suelen ser muy rápidos. Lo que sí. Lo que les decía hace un ratito. Es que. Por ejemplo. Si yo corro. Esto. Fíjense. Corría el while true de hace un rato. Y abren el. El administrador de tareas. Van a ver como. Su procesador. Dice al 100%. O por lo menos uno de los. El núcleo del procesador. Va a estar ahí al 100%. Porque ocupa una. Una. Tarea completa. Digamos. Es. No tendría. No debería ser tan peligroso. Porque desde acá de la consola. Lo podés. Cerrar. Bien. Mira. Si yo pongo esto. Y mientras se está ejecutando. Lo cierro. Creo que. Me. Me. Cancela la ejecución del programa. Ok. Incluso si lo estás ejecutando. Con este botón. Le das a parar. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Dejame que pruebe un ratito. Este del break. Para que veamos. Cómo funciona. Ves. Acá el break. Lo que hizo es. Salir de la condición. Bien. While. Si llegó hasta 5. Con el break. Lo saco directamente. Ya no. Le cambio el estado. A la variable estado. Directamente con un break. Le digo que lo corte ahí. Ok. Para que. Veamos. Que lo que dijo. Su compañero. Vamos a hacerlo un ratito a nosotros. Por si alguno. Alguna vez les va a pasar. Que no. Espero que nunca les pase. Esto. Llega hasta aquí. Y esto está acá. Y. Y. Ahí está lo mismo que tenemos. Si yo esto lo corro desde acá. Se va a. Ejecutar. Y desde aquí lo pueden pausar. Desde acá. Desde esta instrucción. Solamente para que vean. Miren. Voy a abrir. Mi administrador de tareas. Para que vean. Qué tan potencialmente peligroso puede ser. Y en mi administrador de tareas. Acá en la CPU. Bueno. Está el 71% ahora. Si yo corro el. Este. Programita. Otra vez. Y me vuelvo al administrador de tareas. Debería incrementar bastante. Ahí está el 94. Y ahí está el 96. Y ahí ya lo paro. Ok. Entonces. Desde acá lo pueden parar. Si es que hacen un while true así. Y lo. Y lo quieren. Si se mandaron eso. Ok. Sí. Lo dejo así hasta. No. Hasta el 100 ya se va. Ya se va. No sé. Ya se va a calentar demasiado la computadora. Bien. Así que bueno. Desde aquí pueden parar la ejecución de un programa. Si es que se está ejecutando de forma. Porque puede pasar. Cuando estamos practicando con los bucles while. Por ahí nos olvidamos de cambiar la condición. O poner la condición de corte. Entonces. Se empieza a ejecutar. Y no termina más. Y desde acá lo paramos. Ok. ¿Qué tan potencialmente peligroso es dejarlo haciendo eso? Que se va a calentar la computadora. Y bueno. En algún momento puede llegar. Depende de qué computadoras tengan. Puede ser más o menos peligroso. Según su refrigeración. Ok. Bien. Seguí entonces después con la parte de YouTube. Brian. Que estés viendo. Bueno. Nos queda ver uno. Que es este de aquí. La parte de los bucles. Donde. Nosotros lo vamos a decir con una condición exacta. Cuántas veces queremos que se repita. El while. Veanlo como un mientras. O sea. Mientras pase esta condición. Voy a cumplir estas instrucciones. Ok. Entonces va a ser lo siguiente. Mientras. El estado. Sea una condición verdadera. Yo voy a cumplir estas instrucciones. Ok. No lo corran así como está. Esto lo dejé. Voy a ver si lo puedo volver a donde lo tenías hace un rato. Ahí está. Y ahí. Ya le puse lo del break. No sé si quedó más o menos claro esto del break. Porque. A mí. Cuando comencé. Me costó. Un poco entenderlo. Es necesario saber las condiciones de contorno para el while. Las condiciones. Con la condición que entra. Claro. Vos tendrías que poder saber bien. Como programador tendrías que saber bien. Cuáles son las condiciones que querés que se ejecuten. Definir bien las condiciones. Te va a dar un camino correcto de ejecución del programa. ¿Se entiende? Entonces. Si vos definís bien las condiciones. No vas a tener problemas. Lo que pasa a veces. Es que como estamos nuevos y estamos practicando. A veces nos confunden un poco estos operadores aritméticos. Los lógicos. Los relacionales. Y se nos marean un poco en la cabeza. Entonces ponemos mal la condición. Y ahí suceden cosas que no. Que no teníamos prevista que pasen. O que nosotros no queríamos que pasen. Para eso. Vamos a hacer lo que sería el debug. Que. Debuguear es. Agarro mi código. Lo ejecuto para ver qué es lo que pasa. Y trato de entender yo. Qué es lo que hizo el programa. Y empiezo a ver. Errores. 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 Y los corrijo. Bien. Es un proceso bastante normal. Bien. Y es. Se hace bastante. Vamos. Más al principio. Cuando nos confunden. Es mucha información al principio. Después. Cuando ya las controlan bien. Con ejemplos muy sencillos. Como los que tenemos en el práctico. Ahí ya. Se nos. Se nos. Aclara un poco más el panorama. Ok. Bien. Entonces. El while va a ser. Mientras se cumpla tal condición. Voy a ejecutar estas instrucciones. Ok. Vamos a cambiar el while. Ya no lo queremos ver más. Porque ahora vamos a cambiar por otra. Otro. Ciclo de control. Que es. Básicamente. Otra sentencia de control. Que es. La sentencia for. Ok. Esta sentencia nos permite ejecutar estas instrucciones. Pero. Nosotros vamos a poder controlar. Cuántas veces las queremos. Ejecutar. Desde una forma. Más. Intuitiva. Que. El ciclo while. Que eso se va a ejecutar. Hasta que yo le ponga una condición de corte. Bien. En este caso no. Tenemos. La palabra reservada for. Entre paréntesis. La inicialización de una variable. Que. Hace un ratito la utilizamos como contador. Ahora vamos a ver que la podemos poner ahí directamente. Una condición. Ok. Y un paso. La condición va a ser. Que si esta variable. Por ejemplo. Es menor que 10. Entonces. Seguí haciendo las sentencias. O las instrucciones. Que yo te ponga por debajo. Ahora. Cómo controlo. Que esa variable. No se quede. Por ejemplo. Siempre en el mismo valor que le puse. Con el paso. El paso va a ser un incremento. Que va a dar. Esa variable. Cada vez que se ejecuten estas instrucciones. Vamos a ver cómo. Te pongo for. Y acá me vengo para abajo. Primero tengo que inicializar una variable. Esto me decía. Int. I igual a cero. Por ejemplo. De esta forma. Aquí. Aquí. Con. I igual a cero. Y ahora. Fíjense. Siempre. Nos pide. El punto y coma. Ok. Punto y coma. Y punto y coma. No solamente coma. Que pueden venir de otros lenguajes. Y pensar que. Así se va. Va a ser bien. Ahora la condición. Si. Y es menor que 10. En este caso. Le voy a poner esa. Si. Es menor que 10. Que se hagan las instrucciones. Que voy a poner acá adentro. Luego. Ok. Ahora. Que va a ser. El paso. La cantidad de veces. Que se va a incrementar. Y. Ok. Acá en este caso. Tiene que ser. Y más más. Y acá se los dejé a propósito. Aquí. Era de esta forma. Ok. Entonces tenemos. La inicialización. De una variable. La condición. Que tiene que cumplir esa variable. Y. Como la variable. Se va a ir modificando. A lo largo de la ejecución. De ese programa. Vamos a poner esto en. Ejemplos prácticos. Punto. En esta forma. Y voy a poner. Se cumplió. O algo así. Se cumplió la condición. No la condición. Ok. Si todo salió bien. Acá creo que me comí algo. A esto. Si. Ok. A ver. Si hay alguna duda. Eso. Eso. Primero vamos a imprimirlo así nomás. Y después ya imprimo el i. Mira. Quiero ver dos cosas primero. Primero vamos a imprimirlo así nomás. Y se va a ir imprimiendo. Acá tenemos el inicio. Y las veces que se cumplió la condición. Si la contamos. Van a ser 10. Pero. Como decía aquí Tomás. Vamos a hacerlo. Un poquito más. Más profesional. A esto. Ok. Vamos a ponerle. Que imprima el valor de i. Porque ahora. Podemos saber. El valor que tiene i. Y como va incrementando. Fíjense. Cada vez que pasa por ahí. O sea. Cada vez que hace esta instrucción. Le incrementa en 1. El valor de i. Ok. Fíjense. Se empieza en 0. Eso. Presten mucha atención. Acá. Si yo esto no lo ponía. De esta forma. Así. Creo que. No. No me dejaba. Pero siempre. Ustedes inicializan el valor de la variable. Y le van definiendo el incremento. Ok. Acá. Empezó en 0. Y le fue sumando 1. Hasta llegar hasta 9. En este caso. Ok. Porque. Yo le puse la condición que sea menor. Que 10. Si yo le pongo menor. Igual. Lo va a hacer una vez más. Porque empieza en 0. Ojo. Ven. Ahí ya lo va a hacer 11 veces. El menor. Es diferente del menor igual. El menor igual. Agarra el valor ese que yo le puse. Y también lo considera como un valor verdadero. Bien. Bien. Ok. ¿Qué truquitos podemos hacer con esto del paso? Fíjense. Si yo le pongo y más más. Quiero decir que. Quiero que se incremente de 1 en 1. Bien. Pero si le pongo más. Igual. A 2. Acá le estoy diciendo. Que quiero que esta variable. Se incremente de 2 en 2. Vamos a ver. Cómo funciona esto. Acá. Fíjense. Qué es lo que pasa con i. No. Fíjate. Si lo podemos inicializar en 1. Hay lenguaje. Que valor por defecto empieza en 1. La mayoría de los lenguajes. El valor por defecto empieza en 0. Los programadores empiezan a contar en 0. Pero si estás acostumbrado a hacerlo en 1. No hay problema. Mira. Desde acá el cubo le das la asignación que vos querés. Y lo que sí. Tienes que tener bien en la cabeza. Y acordarte. Cuál fue el valor con el que inició. Y cómo va a ir cambiando. Fíjate que si yo acá. Le voy incrementando de 2 en 2. Los valores que me van a ir tomando. Y van a ser impares. ¿Ves? Si yo lo inicializo en 0. Los valores que va a ir tomando. Y van a ser todos pares. ¿Ok? Pero ya es cuestión de gusto eso. Hay gente que le resulta más sencillo. Y más intuitivo. Empezar por 1. Yo ya me acostumbré a empezar en 0. Por eso es que lo puse así. ¿Bien? Pero. Ahora fíjense la diferencia. Entre cómo el incremento. Ahora. Va incrementando la variable i. De 2 en 2. De 0 pasó a 2. De 2 pasó a 4. De 4 pasó a 6. Y así. Hasta que. Esa condición ya no era verdadera. Esto de que. I sea menor que 10. Cuando. Del 9 pasó al. Perdón. Del 8 pasó al 10. Y ya no era menor que 10. Era igual a 10. ¿Ok? Entonces por eso ahí se cortó. Pero se puede hacer más. Lo voy a hacer que sume de 3 en 3. Y va a tener el 0, el 3, el 6 y el 9. Y nada más. ¿Ok? Entonces ven como ustedes acá definen el paso. Y tienen un mejor control acerca de cuántas veces quieren que se repitan las cosas. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer como algo bueno aquí? Por ejemplo. Esto lo suelen utilizar mucho cuando queremos decir lo siguiente. Fíjense. Esta instrucción se repitió. Y acá vamos a dejarle un espacio. Más igual. Se repitió. Y acá le voy a poner. Esto no sé si me lo deja hacer así. O lo tengo que. Castear aquí. De momento parece que no me deja hacer algo así. Para convertirlo de. Entero que está acá. Y punto. Tú estoy. No, no me deja. A ver, a ver. Y con un más. Ahí sí me dejó. Bien. Pero no sé si me lo va a sacar el mensaje. Espero que sí. Más. Una vez. Y bueno. N veces. Las que seamos. Y cuando yo lo dé a repetir aquí. Van a ver como el mensaje. Dice. Esta instrucción se repitió. Cero. Una. Dos. Tres. Hasta que llega al nueve. Y ahí pueden ir controlando las veces que se repitió tal condición. ¿Ok? Si me vengo acá. Se repitió una cierta cantidad de veces. ¿Ok? Entonces. Cuando hay algo que ustedes necesitan hacer. Que se repita de una forma. Controlada. Definida. Pero definida de forma intuitiva. Por lo general. Con estas variables. Utilizan el for. El while. Lo pueden hacer un poquito más adelante. Cuando. Ya. Sepan. Un poco más. Utilizar esta. De. Utilizar una variable de control. Para cambiar el estado de la condición. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a ver un poco. De estos. Del práctico. La semana que viene. Vamos a ver mucho. Aceptar práctico. Pero ahora vamos a ver una partecita. Aunque sea. Bien. Vamos a ver cosas que. Vamos a empezar con los primeros. Hasta donde lleguemos. Y de ahí vamos a. Son bastantes. Digamos. Son como. 19 ejercicios. Así que bueno. Empecemos con los primeros. Bien. No sé si quedó alguna duda. Acerca de lo de la teoría. Esto es todo lo que. Lo que hay de teoría. No. Como les digo. Si ustedes quieren. Profundizar un poquito más. Acá tienen el. El. Reference. O si no. Yo tengo esta página. Que está muy buena. Que es donde yo me guío. Para hacer las cosas. Había otro. Que se llamaba. Doctor Java. Que no. No la encuentro ahora. Pero apenas la encuentre. Se la voy a pasar. Ok. Así. Y acá también tienen un montón de cosas interesantes. Fíjense. Acá lo divide por elementos. En realidad. Pero son cosas que pueden llegar a utilizar. O no. Si venimos. Acá están los bucles for. Ok. Y acá les explica. Algunas cosas. Acerca de cómo. Ejemplos. En realidad. Estos son más que nada ejemplos. Bien. De cómo utilizar un bucle for. Y no. Los trabajos prácticos. No. No se presentan. Oswaldo. Sino que. Nos van a servir a nosotros. Para poder. Ir. De una forma pareja. Y resolviendo los ejercicios. A ver. Hay algo que suele pasar mucho. Que es. Hay gente que es nueva. Y. Y están. Los prácticos están pensados. Para que la gente nueva. Lleve una curva de aprendizaje. Lo más. Adecuada posible. Bien. Pero. Puede haber gente que ya tenga conocimientos. Y. Le esté resultando un poco. No sé si aburrido. Pero por ahí un poco fácil. Lo que estamos viendo. Entonces. Pidan ejercicios más complejos. Yo. Los puedo buscar. No hay problema. Pero para cada uno de. De estas. De estos temas que vamos a ver. A lo largo del curso. Siempre va a estar. El práctico. Que lo vamos a tomar como referencia. Porque hay gente que empieza desde cero. Bien. Bien. Y si a alguien. Le resulta muy sencillo. Me piden ejercicios más complejos. Y les puedo dar sin problemas. Me mandan ahí un mensaje al privado. Y le doy algunos ejercicios. Para que puedan practicar. Por lo general. También cuando quieran. Sí. Vamos a usar Springwood. Así que. Si quieren ir leyendo un poco de eso. Buenísimo. Y vean las cosas que se pueden hacer con Springwood. Si ya quieren ir viendo. Lo que estaría bueno. Es que formen grupos. Lo más rápido posible. Yo para eso. Les planteaba esto del disco. ¿Ven? Porque por ahí. No sé. Yo los grupos que formaba. Lo hacía porque. Más o menos la gente que tenía. La gente que estaba a la vuelta mío. Tenía más o menos las mismas dudas que yo. Entonces ya se armaba el grupo. Íbamos todos más o menos al mismo nivel. Y así lo podías ir llevando. ¿Ven? Pero sí. Al final pueden hacer un proyecto solos. ¿Bien? Pues ahí si alguien no quiere hacerlo en grupo. Y lo pueden hacer en grupo de hasta cuatro personas. ¿Ok? No pregunté esto que me dijeron la vez pasada de si necesariamente tenían que ser todos de la misma condición. Comisión, perdón. Pero creo que no habría problema. Ya les voy a confirmar eso. Creo que mientras que sean hasta cuatro personas. Es mejor incluso si comparten conocimientos por ahí. Hay algo que yo me olvidé de decirles. Y otro profe se lo dijo en otra comisión. Van y charlan con ese alumno de otra comisión. Y se nutren un poco más. Lo mismo. Si hay algo que ustedes ven que yo se los dije en clase. Y al otro chico no. Los ayudan. Y ahí nos vamos dando una mano entre todos. ¿Ven? ¿Ustedes tienen las pautas de cómo debe ser el proyecto? Todavía no. Primero estamos. Por ahora estamos pensando. En lo que tenemos más cerca. Que es el examen. De mitad de curso. Que ese necesitan aprobarlo. Sí o sí. Para poder obtener el certificado. Y algunos ejemplos. Por lo general van a ser páginas web. Con Spring Boot podemos hacer eso. Pero no les quiero adelantar mucho todavía. Porque todavía estamos viendo nosotros. Queremos llegar hasta esa etapa. Y ver los resultados de los exámenes. Y también un poco. Cómo ustedes se sienten. O a qué nivel llegaron con el lenguaje. Entonces por ahí pueden ser o proyectos un poco simples. Medianos o complejos. ¿Entienden? Va a depender de cada uno. Va a ser muy. Son muchos. Entonces va a ser muy. Sí. Sí. Exactamente. Kevin. Eso se puede hacer. Si quieren investigar un poquito. Pueden hacerlo sin problema. Vayan viendo qué se puede hacer. Formen un grupo lo más rápido que puedan. Y bueno. Veamos nosotros aquí. Algunas. Algunas cosas de esto. La parte gráfica. En la parte gráfica. Todavía no tenemos. Definido. Qué exactamente. Pasa que no sabemos. Qué es lo que vamos. A hacer. Como te digo. Va a depender de. Hasta qué nivel lleguemos. En cuanto a. A conocimientos. Así que. Va. Va a ser. Más que nada de eso. Y el examen. En la plataforma. Aquí. Nos decía que va a ser. Un examen. En el que tengan. Van a tener. Tres oportunidades. Y tienen que sacar. El 60% de la nota. Si no. El 50. Perdón. Entonces. El examen. Va a contar. De algunas preguntas. Teóricas. Y algún. Que otro ejercicio práctico. Si. Si. Va más o menos. Como lo tenemos planeados. En donde. El ejercicio práctico. Va a tener un peso. En la nota. Y la teoría. Otro. Y bueno. Se va a computar. Más o menos. De acuerdo. A sus. A sus. Resultados. Como le fue. Bien. Pero. No. 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 No creo que sea algo. Muy. Muy difícil. No se preocupen. Por eso. Vamos a tratar de hacerlo. Como le digo. Si van resolviendo. Los prácticos. Así como lo. Lo planteamos. Y no se quedan con las dudas. Cuando llegue. El. 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 El momento del examen. Va a ser como un práctico. Más de. No. No van a decir. Y ahora. Que estoy haciendo. Ok. Así que. Por eso. Los prácticos. No se entregan. Pero. Les va a servir mucho. A ustedes. Para poder llegar bien. A ese momento. Ok. Bueno. A ver. Les parece. Si hacemos una cosa. Miren. Ya sé que me lo manden. Por aquí. Por. Por el chat. O por el discord. Estaría bueno. Que. Miren. Yo les voy a mandar. La plantilla normal. Que va a ser todo esto. Así. De esta forma. Bueno. A la clase. Le cambian el nombre. Yo después. Cuando ustedes me lo manden. También se lo voy a cambiar. Y. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Quiero que ustedes. Me manden una solución. Acerca de cómo podría ser. El. El ejercicio 1. Con cada uno de sus. Nombres. Fijémonos. Que es lo que dicen. Declarar una variable. De tipo cadena. Es decir. Un string. Y una variable. De tipo entero. Ok. A la variable. De tipo string. Le vamos a asignar. Nuestro nombre. Entre. Bueno. Como lo pide. Exactamente. Como lo pide la variable string. Ok. Y en la variable entera. Nuestra edad. Y luego. Vamos a utilizar. Las sentencias. De mostrar. Para poder. Mostrar el mensaje. Por pantalla. De. Mi nombre es. Y su nombre. Y mi edad es. Y su edad. Ok. Así que. Bueno. Veamos. Primero quiero. Que me manden ustedes. Por ahí. Por el chat. Si alguien lo quiere mandar. Por Discord. No hay problema. Me dice. Y yo lo abro por ahí. De cómo sería ese ejemplo. Con su. Con su nombre. Y su edad. Ok. De 10 aquí. Aquí lo tengo a Naomi. Que ella mandó esto. Buenísimo. Fíjate. Yo lo copio de acá. Lo voy a pegar entonces. En mi. Editor. De 10. Y no tendría que haber problemas. Dice. Voy a inicializar la variable. Nombre. Con. De tipo string. La variable. Edad. De tipo entero. A nombre. Le asigno el valor. El valor de Naomi. En este caso. Y la edad de 21. Y luego utilizo la sentencia. Print. Para mostrar. El mensaje. Como me lo pedía. El práctico. Fíjense. Mi nombre es Naomi. Y mi edad es 21. Perfecto. De 10. Alguno. Más. Este. Bueno. Acá. Más o menos. Va a ir cambiando. Un poquito. El. El nombre de cada uno. Y la edad. Bien. Pero fíjense. Veamos otras variantes. De cómo se podría hacer. A ver. Que ingrese por teclado. Sí. Un poquito más. A ver. Es que. No sé si lo hacemos ahora. O lo hacemos más adelante. Lo que te pasa es que. Por ahora vamos a intentar hacerlo así. Con las. Con las. Variables que ya tenemos definidas nosotros. Y el ingreso por teclado. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Si vos ya lo querés hacer así Osvaldo. No hay problema. Mándamelo y lo corro acá. Pero. Bueno. Ya. Tomás también quiere esto. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a pedirle el de escáner. Ok. Ariel. Buenísimo. Y mando también Ariel. El de ejemplo. Hombre. Si le da de 10. A ver. Fíjate. Para poder ingresar datos por teclado. Tenés el método este. El escáner. Donde estaba. Por aquí. No. No. Bueno. Voy a buscarlo por acá yo. Ingreso. Variable tipo básico. Operaciones básicas. No. Ok. Quiero copiar la sentencia tal cual. Cosa de que lo podamos. Lo podamos. Hacer lo más rápido que podamos. Si quieren. Esto del. Del. Ejemplo. Bien. Va a ser una forma en la que. Ustedes le van a pedir a las. A la. Al usuario. Que ingrese algo por teclado. Pero. Lo va a estar leyendo en algún. Algún. Alguna variable. Ok. Fíjense. Voy a copiar. No todo. Sino solamente. Esto de aquí. Esta sentencia. Que es. Para inicializar el. El objeto. Scanner. Que al principio. Scanner. Y acá lo tengo que importar también. Se me estaba olvidando. Bien. Entonces. Si importamos el escáner. Este. Lo tengo que importar por fuera de la clase. Ya tenemos el método escáner. Tenemos esto. Y vamos a cambiarle un poquito. El. El rumbo. Por ejemplo. Acá. Scanner. Lectura. Y acá. Que tome el nombre. Ok. El valor que devuelve el método escáner. Siempre va a ser un string. Ya vamos a ver. Por qué. Esto es así. Esto lo voy a cambiar. Miren. Fíjense. Voy a cambiar esto de Naomi. Y lo voy a poner hasta este punto. Este lo voy a comentar. Y ahí no tendría que haber problemas. Entonces. Esto se queda ejecutando. Y me pide que escriba algo. No me mando nada. Lo voy a poner. Enso. Sí. Bien. Para que sea un poquitito más intuitivo. Ok. Fíjense que acá yo le escribí el valor. Y si lo hacen en sus computadoras. Le va a salir. Es un poco diferente. El valor este. Que lo que salga por consola. Ok. De 10. Buenísimo Hernán. De 10. Ahí hay otro ejemplo. De 10. Gracias por la presentación. De 10. El mensaje al final. Bien. Bueno. Vamos a seguir entonces aquí con el escáner. El primero es inicializar. Un objeto de tipo escáner. Para que yo pueda capturar los datos de esos. Ok. Y lo pongo dentro de una variable. Este lectura.next. Lo que hace es guardar. En la variable nombre. Ok. En esta variable. Lo que está capturando el método escáner. Yo acá puedo hacer lo siguiente. Fíjense. En el ejemplo. Le va a decir esto. Hacer un mensaje. Para que la persona esta. Lo tenga mucho más intuitivo. Al. Al. A qué es lo que tiene que hacer. Voy a hacerlo así. Porque si no yo lo tuve que poner. Porque ya sabía que. Si yo ponía algo ahí. Lo siguiente que se ponga. Se iba a guardar en la variable. Pero si no. Lo voy a hacer. Ingrese su nombre. Ok. Hasta este punto. Lo pongo este. Y aquí va este. Así. Entonces si yo corro esto tal cual como está. Me dice. Ingrese su nombre. Yo hago clic aquí. O por debajo. Y pongo. Enso por ejemplo. Y le doy a enter. Una vez que le doy a enter. Recién continúa con la ejecución del programa. Eso tiene de especial. El escáner. Que está esperando algo. Y se quiere. Puede pasar la página. Ok. Si puede pasar la página. Hacia dónde. No. Ah. Si. Si puede pasar la página. Esta página de acá. Del método de escáner. Perdón. Perdón. Dije. Pensé que era algo de la teoría. Está bastante grande. Pero. Por ahí la. La puedo mandar. Ok. Y fíjense. El escáner. Como les decía. Va a capturar. En este. Lectura. Punto. Next. Con esto. Guardando en la variable. Nombre. Lo que escribió la persona. Hasta ese momento. Ok. Si yo hago lo mismo. Por ejemplo. Para. Edad. Fíjense. Como tendría que ser. Int. Edad. Va a ser. Igual. Pero esto me lo va a cambiar un poco. Bien. Int. Edad. Va a ser igual a lectura. Punto. Next. Y fíjense. Lo que pasa acá. Si yo pongo esto. Así como está. Me dice. Que no puede convertir. De la forma string. Para un entero. Ok. Entonces creo que esto. Lo podríamos hacer. De esta forma. No. Bien. Antes de eso. Vamos a ponerlo solamente. Todos en string. Ya que van a ser mensajes. Los que vamos a sacar. Y ahí le digo. Cuál va a ser. Mi nombre. Cuál va a ser mi edad. Y completo el ejercicio. Ahí. Sería un poquito más largo. De lo que tengo. Pero. Podría funcionar igual. Bien. Entonces fíjense. Aquí le digo. Al método este. Ingrese su nombre. Acá lo captura. Y lo guarda. En la variable nombre. Pasa a lo siguiente. Ingrese su edad. Lo captura. Y lo guarda. En la variable edad. Y ahí lo único que hace. Es sacar un mensaje. Por la consola. Si yo guardo esto. Y le voy a correr. Me dice. Ingrese su nombre. Si yo empiezo a escribir. Fíjense que. Escribe. En el. En el editor. De código. Entonces vengan hasta aquí. Y hacen clic. En la parte de la consola. Y acá escriben. En. Ingrese su edad. Y escriben. 21. Ok. Y ahí. Ya tienen el mensaje. Ahí. No sé. Para Tomás y Osvaldo. Que querían hacerlo. Ingresando por teclado. Y esa sería la forma. Pero. Por ahí lo ingresa solamente. Como. String. Se animan ustedes a investigar. Cómo haríamos para. Cambiarlos a enteros. Cosa de representarlos. De una mejor manera. O poder hacer cosas. Con ese. Con ese. Dato. De días. De días Tomás. Buenísimo Osvaldo. Y bueno. Nosotros. Continuamos acá. Con. Por menos. Un ejercicio más. Del práctico. A ver. Yo les mando. Entonces este. Dice. Declarar dos variables. De tipo. Entero. Asignar un valor. Y mostrar por pantalla. Bueno. Este estaba. Este es sencillo. No sé si lo van a poder hacer fácil. Ok. Este está un poquito. Ya empezamos a verlo. Esto de los condicionales. Está bien. Sí. Eso del try. Es por eso que no. No. No quería meterme a hacer esto. Del. Condicional. Del. Del ingreso por teclado. Porque imagínense. Lo siguiente. Fíjense. Esto lo voy a explicar. Pero. Lo vamos a ver más adelante. En profundidad. Ok. Cuando yo. Quiero interactuar. O empezar a interactuar. Con el usuario. Hay algo que tienen que hacer los programadores. Que es tratar de minimizar. La cantidad de errores. Que puede tener. El. 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 El usuario. En este caso. Si yo. Acá le pongo. Miren. Si yo corro esto. Y le digo. Ingresa. Tu nombre. Y mi usuario. Me pone. Esto así. Me pone un 42. En el nombre. Y acá me dice. Ingresa su edad. Me pone. Enso. Mi programa. En ningún momento. Le dijo. No podía poner. No podía poner un número. En la parte del nombre. Y unas letras. O un nombre. En la parte de la edad. Solamente le dije. Que es lo que tenía que hacer. Con un mensajito. Ok. Entonces. Eso que te puse. Para el trial. Es para hacer validaciones. Y para hacer. Que el usuario tome. Y ponga los datos. Correctos. En cada uno de los campos de ingreso. Por eso. Primero. Estaría bueno. Practicar. Con los datos. Que tenemos. Y después. Cuando veamos. Este método de entrada. Van a ver que vamos a empezar a hacer validaciones. Es decir. Decirle al usuario. Ok. Acá vas a tener que poner un número. No puedes poner lo que vos quieras. Solamente un número. O acá. Vas a poner tu nombre. Con la primera letra. En mayúsculas. Porque mi base de datos. Lo necesita así. No creo que sea un ejemplo muy. No está muy buena la práctica esa. Pero. Puede pasar. ¿Ves? ¿Entiendes? Que decirle al usuario. Esto es lo que yo quiero que vos pongas acá. Porque es el dato que yo necesito. Por eso. Primero se practica con los datos. Que nosotros vamos ingresando. Por la pantalla. O sea. Nosotros lo vamos haciendo como programadores. Una vez que ya tenemos control sobre los datos. Nativos de Java. Recién pasamos a interactuar con el usuario. El usuario es una. Es una rama gigante dentro de. De esto de la informática. Donde el programador lo que tiene que hacer. Es tratar de minimizar al máximo. La cantidad de errores que puede tener el usuario. Siempre que ustedes piensen esto. Imagínense que una vez que ustedes despliegan. Nos lanzan un programa. Lo puede correr desde un bebé de cuatro años. O dos años. Hasta un abuelito de noventa. Digamos. Tienen que tratar de contemplar. La mayor cantidad de cosas que pueda pasar. Cuando una persona se siente al frente de la computadora. Y quiera hacer algo. ¿Ok? Su programa no le va a decir. Ingrese su nombre. Y le va a dejar poner acá un número. ¿Se entiende? Tiene que haber una validación por detrás. Incluso si pone algo mal. Un cartel de arroentencia. Que le diga. Ok. Error. Pone un número correcto. Y así. ¿Bien? Por eso es que todavía no nos metimos tanto. A esto de las entradas por teclado. Como ustedes son. Ya están siendo programadores. Y no van a ser usuarios. Lo van a hacer de la forma correcta. Saben los datos que necesita esto. Y lo van a hacer de la forma correcta. ¿Ok? Pero por eso. Primero practiquemos con los datos primitivos de Java. Y después ya nos vamos a meter a hacer cosas con el. Con la captura por consola. ¿Bien? Buenísimo. Bueno. Ya son las 11 y 59. Como les digo siempre. Si tienen alguna duda. Mándalo por el Discord. Lo mismo. Los ejercicios. Si quieren alguien. Plantear y copiar el ejercicio completo. Y decir. Mira. Yo lo intenté hacer así. Y no me salió. Me salió completamente mal. Lo hacen. Y ahí tratamos entre todos. Por ahí. No hace falta que sea yo. El que le da la mano. Si hay otro compañero. Que tiene el mismo problema. Que pasó. Y me gustó una banda. Eso en el Discord. Está de 10. Los errores. Como les digo. Son compartidos. Y acá es bastante común. Así que bueno. No se queden con las dudas. Si sienten que estamos avanzando. Demasiado rápido. Vayan a las clases de consulta. Como les digo. Son clases más personalizadas. Donde los profes. Van a tener mucho más tiempo. Y van a tener más detalles. Para poder explicarles las cosas. Hay clases. De consultas hasta los sábados. Así que. Presten. O sea. Hay horarios. Muchos horarios. Para que puedan aprovecharlo. ¿Ok? Y bueno. Siempre traten de no quedarse con las dudas. Y resuelvan los prácticos. Y vayamos haciéndolo lo mejor que podamos. ¿Bien? Y el código de asistencia. Ahí te lo paso. Está por acá arriba. Dame un segundito. Creo que ya me fui muy arriba. Sí. Por acá. No sé. Sí. Más abajo. Más abajo. O creo que ahí lo paso alguien. Sí. Ahí está. Ahí está Salancio. Gracias. Sara y Salancio. Por pasar el código. Así que bueno. Como le digo. No sé. Quédense. Sin dudas. Para avanzar al siguiente tema. La clase que viene. Traten de ir resolviendo ustedes el práctico. O sea. Que yo venga acá. Y hagamos lo mismo. ¿Cómo hacemos esto? Y ustedes metí en la solución. Incluso si ustedes quieren compartir pantalla. Eso vamos a hacer la clase que viene. Cosa de que vamos. Cómo ustedes resolvieron cada uno de los ejercicios. ¿Bien? Lo que siempre ocupa un poco. Es por ahí la gente que no pudo instalar todavía el Eclipse. Siga mandando mensajes. Cosa de que lo podamos resolver. Y si no. Tienen también una clase de consulta. Para que puedan entrar con un profe. Y ahí puntualmente le digas. Cómo hacerlo en su computadora. A lo largo de instalar un programa. Depende mucho de la computadora. Así que. Van a necesitar ayuda con eso. ¿Bien? Así que bueno. Nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya gustado. Y ya tienen mucho. Mucho para hacer con las cosas que vimos hoy. Están bastante buenas. Un fin de día. Y bueno. Nos vemos el miércoles. Que anden muy bien. Ya saben. El miércoles van a estar más ustedes. Haciendo prácticas. Yo capaz que ahí viendo cómo lo hicieron. Así que. Traten de resolver. Si pueden algunas cosas. ¿Bien? Nos vemos. Y que anden muy bien. Saludos. Saludos a todos. Hasta luego profe. Hasta luego. Chao profe. Chao profe. Hasta luego. Ahí sí. Estoy verde. Es la verdad. Nos vemos. Que anden bien. Hasta luego. Chao profe. Chao. Chao.